Tanjiro cae por la fortaleza hasta que es rescatado por Tomioka, sin embargo en cuanto está por darle las gracias tras él aparece un demonio. Y es aquí que el duro entrenamiento con los pilares comienza a dar sus frutos pues de inmediato se voltea y de un solo golpe acaba con él. Tomioka por su lado le grita que tenga cuidado y en ese instante con un panel increíble vemos aparecer un montón de demonios los cuales irrumpen en la habitación con todas sus fuerzas. Ante esto Tanjiro y Tomioka atacan usando la respiración del agua en su sexta y tercera postura, acabando así con los demonios en otro panel maravilloso donde lo único que puedo decir es imagínense lo animado. Después de esto nuestro protagonista piensa que Tomioka es increíble, pues con un solo movimiento se dio cuenta de la técnica que iba a usar y luego él hizo su movimiento y de paso se aseguró de combinarlo con el ataque de Tanjiro. Y mientras piensa todo eso Tomioka lo mira con expresión de que nada le importa y Tanjiro dice que es un tipo peligroso y que se pregunta que significara esa expresión en su cara. Luego de esto cambiamos de escena y ahora vemos a Iguro enfrentarse a varios demonios usando la respiración de la serpiente en su quinta postura en un panel que francamente me muero por ver animado. Después de esto tenemos otro cuadro de Iguro diciendo a los demonios que se alejen de Kanroji mientras sostienen la mano su espada muy al estilo del medio oriente. Por otro lado vemos lo que sucede con Yomei y Tokito quienes platica mientras se dirigen hacia Musan a toda velocidad. El caso es que Tokito le pregunta qué es lo que le pasó al patrón pues no cree que haya cometido el error de dejarse encontrar por Musan y que si acaso se ofreció como carnada. A lo que Yomei responde que está en lo correcto pues el patrón sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida y prefirió ser la carnada. En ese momento la ira se apodera de Tokito y dice que Musan no solo se llevó a su hermano sino que también a su padre por lo que se asegurará de hacerlo sufrir antes de enviarlo al infierno. Mientras Yomei le dice igual de molesto que todos los pilares quieren lo mismo. Después de esto vemos lo que sucede con Sanemi quien solo se quedó ahí sentado intentando digerir la muerte del patrón. Pero justo en ese momento aparece un demonio a su lado y el pilar del viento acaba con él de un solo movimiento sin siquiera pararse. Sin embargo más demonios aparecen por todos lados y Sanemi los reta a atacarlo mientras les dice con lágrimas en los ojos y una expresión desencajada que acabará con todos. Luego de esto vemos a Inos que correr por la fortaleza mientras dice que este loco lugar lleno de demonios es perfecto para probar su entrenamiento. Y también vemos a Zenitsu ya en la fortaleza pero esta vez está despierto mientras se dirige a toda velocidad hacia cierto lugar pues dice que escuchó algo y que esa persona puede estar ahí y que jamás se lo perdonará. Por otro lado vemos lo que sucede con Shinobu quien camina por la fortaleza hasta que decide entrar a una habitación y creo que todos podemos afirmar que fue una de las peores decisiones que pudo tomar. Pues dentro se encuentra nada más y nada menos que Douma la luna superior número 2. Y justo en ese momento Shinobu comienza a recordar las últimas palabras de su hermana quien le dijo que sabía lo duro que estaba trabajando pero que quizá lo mejor sería que abandonara la compañía cazademonios pues quería que fuera feliz como cualquier otra chica. No obstante Shinobu se resistió y dijo que jamás renunciaría y que juraba que la vengaría y que tan solo le dijera como lucía el demonio que le hizo eso. Es así que volvemos al presente y mientras Shinobu ve de frente a Douma recuerda que su hermana le dijo que era un demonio con manchas de sangre en la cabeza. El caso es que Douma se presenta con una sonrisa en la cara mientras Shinobu recuerda que su hermana también le dijo que el demonio que la hirió siempre muestra una sonrisa despreocupada y te habla con un tono gentil y calmado. En ese momento una de las chicas que Douma aún no se ha comido le pide ayuda a Shinobu y Douma de inmediato la calla y le dice que está conversando para después darle el golpe final. Sin embargo Douma se queda sorprendido pues Shinobu se movió de manera rapidísima y salvó a la chica para luego preguntarle si se encuentra bien pero la chica no puede responderle. Y en un siguiente panel totalmente brutal vemos que aunque Shinobu logró mover a la chica el ataque de Douma la alcanzó y la cortó en varias partes. Es de esta manera que Shinobu también recuerda que su hermana le dijo que las armas que usa este demonio son un par de afilados abanicos. El caso es que Douma dice que es el fundador del culto al paraíso eternal y que su trabajo es hacer feliz a todo aquel que lo adore. Y ante esto Shinobu le pregunta cómo es que esto es hacer feliz a todos pues la chica solo estaba pidiendo ayuda. A lo que Douma le responde que por eso mismo la rescató y ahora ya no siente dolor ni está sufriendo ni tiene nada de qué temer. Dice que todos tienen miedo a morir y que por eso él se los come pues de esta manera rescata a sus creyentes y los guía a la iluminación espiritual. Al escuchar esto Shinobu se molesta demasiado y le pregunta si acaso está mal de la cabeza. Douma se sorprende ante estas palabras y le dice a la pilar del insecto que si hay algo que la moleste él se asegurará de poder escucharla. Al escuchar esto Shinobu le dice con una expresión desencajada en el rostro que él fue quien eliminó a su hermana y que si acaso no reconoce su Aori. Por su lado Douma lo piensa por unos segundos hasta que lo recuerda y le pregunta si se refiere a esa chica que usaba la respiración de las flores. Y para provocarla aún más le dice que era una chica dulce y tierna y que perdió la oportunidad de comérsela por culpa del sol que estaba a punto de salir. Al escuchar esto Shinobu completamente furiosa pierde los estribos y le atraviesa el ojo a Douma con su espada usando la respiración del insecto. Mientras que a su vez este responde usando la técnica de sangre demonia caloto de hielo. El caso es que Shinobu apenas alcanza a esquivar el ataque pero nota que el aire se congeló muchísimo hasta el punto de poder destrozar los pulmones de alguien. Y Douma por su lado reconoce su gran velocidad pero dice que no podrá matar demonios solo apuñalándolos pues debe cortarles la cabeza. A lo que Shinobu le dice que aunque no pueda matarlo apuñalándolo probablemente con veneno sí. Es así que en el siguiente panel vemos a Douma con una expresión de sorpresa en el rostro pues parece que el veneno ha comenzado a hacer efecto. Ante esto Shinobu dice que no sabe si el veneno surtirá efecto en una luna superior mientras vemos a Douma caer de rodillas al suelo mientras escupe sangre. Desde el suelo Douma dice que este veneno es más fuerte que el que usó en la montaña de Rui y Shinobu se da cuenta que los demonios comparten información. Sin embargo Douma comienza a ponerse de pie hasta que levanta la cabeza y le dice a Shinobu que ha sido capaz de descomponer el veneno. Y sin más comienza a reír y la reta a seguir atacándolo con veneno pues para él en lugar de representar un problema le parece interesante. Es así que Shinobu se prepara para pelear diciéndole que ya se esperaba algo así. Sin embargo antes de continuar la pelea conocemos un poco del pasado de Douma y nos dicen que desde muy temprana edad siempre fue inteligente y amable, que siempre ayudaba a la gente que lo necesitaba y los hacía felices ya que esa era su misión. Vemos que la gente lo adoraba por el color de sus ojos y decían que seguro era un niño especial y que probablemente escuchaba la voz de los dioses. Douma dice que sus padres eran tan tontos que incluso creían en un ridículo paraíso con una base en una fe religiosa y que él solo sentía lástima por ellos por lo que le siguió el juego pero jamás pudo oír una voz divina. Cuenta que al inicio era muy incómodo para él que las personas se acercaran rezando y adorándolo, pues los adultos iban con él para contarle sus dolencias y esperando que un niño se las solucionara. Dice que después de que le contaran las historias de su vida se inclinaban ante él y le decían que querían que los guiara al paraíso y que él solo lloraba pues todo eso le parecía muy triste ya que dicho paraíso no existía. También dice que los dioses no existen y que cuando mueres simplemente te conviertes en nada y dejas de existir, pero que los humanos no pueden aceptar eso por lo que él quiso ayudar a esas patéticas personas a ser felices pues para eso había nacido. El problema acá es que la definición de hacerlos felices para Douma era matarlos y comérselos. Es así que volvemos al presente y vemos que Shinobu ya ha atacado a Douma cinco veces con venenos diferentes pero que ninguno surte efecto. Por su lado Douma nota que Shinobu ya está muy cansada por lo que le pregunta si acaso tiene problemas para respirar y le explica que eso se debe a que sus pulmones están muriendo pues cuando la atacó con su técnica de sangre demoníaca absorbió su sangre y luego agrega que su técnica convierte la sangre congelada en vapor y sus abanicos la dispersan poniendo así en un gran peligro a su rival. Ante esta situación Shinobu decide pelear usando ataques continuos para inyectarle dosis más grandes de veneno por lo que ataca usando la respiración del insecto una vez más. Es así que en otro plano maravilloso vemos que logró acercarse a Douma y darle varios ataques con su espada a la vez que este se sorprende pues dice que probablemente ella sea el pilar más rápido al que se ha enfrentado. Pero esta gran velocidad y ataques repetidos no servirá de mucho contra la segunda luna superior pues en el siguiente panel vemos que Douma también logró acestarlo en golpe a Shinobu el cual le hace mucho daño y lo obliga a caer al suelo. Es así que Douma le dice que debió haber cortado su cabeza en vez de usar veneno pues con esa velocidad que tiene seguro lo habría vencido. Aunque después dice que quizá no ya que es muy pequeña. Es en ese momento que Shinobu escupe sangre y tiene un recuerdo donde le pregunta a su hermana por qué sus manos son tan pequeñas y por qué no siguió creciendo. Y comienza a pensar que si hubiese sido un poco más alto hubiese vencido al demonio cortándole la cabeza. También recuerda que su hermana era más alta que ella pero a la vez más delicada y luego piensa en Gyomei y dice que lo envidia pues cuando él viene al rescate todos suspiran aliviados. También se da cuenta de lo que su hermana realmente quería decir antes de morir y que esas palabras eran porque probablemente ella tampoco podría con Douma. Sin embargo en ese momento aparece frente a ella una visión de su hermana quien le dice que recobre la compostura y que no le permitirá llorar. Al verla Shinobu le responde que no puede pues perdió demasiada sangre y tiene el pulmón izquierdo perforado y no puede respirar. Pero Kanae le responde que no importa y que se ponga de pie pues ella es Shinobu, gocho pilar del insecto. Ante esto los ojos de Shinobu se llenan de lágrimas y su hermana le dice que cuando se proponga vencer a un demonio que lo haga, que cuando ella decida ganar entonces gane y que gane a toda costa pues hizo esa promesa con ella. Por su lado Douma comienza a acercarse poco a poco para terminar con la vida de Shinobu mientras le dice que lo siente y que el corte no fue limpio y que por eso está sufriendo. Pero justo, justo, justo Shinobu se pone de pie y Douma se sorprende ante esto. El caso es que Shinobu apenas si puede moverse pues el borboteo de la sangre en sus pulmones le causa un gran dolor y dice que si va a apuntar a algo debe ser al cuello pues si inyecta el veneno ahí podría ganar. Es así que Shinobu se prepara para utilizar la respiración del insecto una vez más. Y en un siguiente cuadro vemos que por la fuerza y velocidad con la que se lanza el ataque el puente se destruye. El caso es que ante tal velocidad Douma no puede predecir el ataque por lo que lanza el suyo a la desesperada y Shinobu lo esquiva agachándose. Y luego con una potencia increíble le clava la espada en el cuello. Y no solo eso pues en un plano totalmente increíble vemos que logró levantar a Douma y clavarlo en el techo con una potencia impresionante. Y ante esto tan solo puedo decir imagínense lo animado. Luego de esto Shinobu tiene una reflexión donde dice que alguna vez creyó que la felicidad sería para siempre pero que cuando eso se destruyó se dio cuenta que la felicidad reposa sobre una fina capa de vidrio. Y mientras dice todo esto vemos que un demonio acabó con toda su familia. El caso es que Yomi la rescató a ella y a su hermana por lo que Shinobu se motivó a volverse más fuerte para proteger a la gente cuya felicidad aún no ha sido destruida. Y por último dice que eso es lo que prometió y vemos otro recuerdo de ella y su hermana jurar que vencerían a todos los demonios que pudieran pues no permitirían que nadie más pasara lo que a ellas les tocó vivir. Es así que volvemos al presente y vemos que el golpe de Shinobu no solo le dio en el cuello a Douma sino que lo levantó del suelo y lo clavó contra el techo. Mientras el veneno parece hacer efecto Shinobu dice que si vence a esta luna superior podría salvar a cientos de personas y que no se trata de si puede o no pues existen cosas que tenemos que hacer a como dé lugar. Y justo en ese momento recuerda a Tanjiro preguntándole si está enojada y por fin responde a esta pregunta diciendo que sí, que siempre ha estado enojada, que sus padres y su hermana mayor fueron asesinados al igual que todas sus sugukos a excepción de Kanao y que todo eso la enfurece demasiado. Pero justo en ese instante Douma logra descomponer el veneno una vez más. El caso es que Shinobu cae al suelo pues ya no puede pelear más y Douma detiene su caída para después abrazarla en un panel que tengo muchísimas ganas de ver animado. Es así que mientras la abraza Douma se pone a llorar y dice que es admirable lo que ha hecho pues lo ha intentado con muchas ganas. También le dice que no tiene el talento de su hermana mayor pero que lo ha hecho muy bien como cazadora de demonios y luego agrega que todo lo que hace no tiene sentido pero es lo suficientemente estúpida como para seguir intentando matarlo. Y por último le dice que es alguien digna de ser devorada y le pregunta sus últimas palabras. Es de esta manera que Shinobu Kocho aún derrotada y con los pulmones destrozados alcanza a decirle vete al infierno. Y justo en ese instante Kanao entra a la habitación para encontrarse con esta escena de Douma abrazando a su sensei. De inmediato Kanao intenta ayudar pero su maestra la detiene con una seña de la mano pues el demonio es demasiado fuerte. Y después de esto Douma comienza a absorberla sin más ante el horror de Kanao. Y así en un panel que sé que cuando sea animado nos hará llorar Shinobu termina sucumbiendo y deja caer su espada pues por fin ha sido derrotada por Douma la luna superior número 2. Al ver esto Kanao pierde el control y ataca con la respiración de las flores en su cuarta postura pero Douma es rapidísimo y esquiva el ataque con facilidad y le dice sonriendo que no intente matarlo cuando está a punto de absorber a alguien mientras vemos a Shinobu desaparecer poco a poco. Ante esto Kanao intenta contener la ira para no pelear y Douma dice que será una buena noche pues un agradable festín sigue apareciendo uno tras otro. Luego de esto vemos a Tanjiro y a Tomioka correr por la fortaleza mientras esquivan diversos obstáculos y Tanjiro dice que es casi como si el edificio estuviese vivo e intentara separarlos a Tomioka y a él pero que deben dirigirse a Musan con tantos cazadores como les sea posible. Sin embargo sus pensamientos son interrumpidos por un cuervo que les comunica que Shinobu ha muerto en su enfrentamiento con la segunda luna superior. Tomioka y Tanjiro se sorprenden ante estas palabras y la ira se apodera de ellos mientras las lágrimas corren por sus mejillas. El caso es que Tomioka se fija en el cuervo y se pregunta qué será ese papel que lleva pegado y el siguiente panel nos responde esta pregunta pues vemos que otro de los hijos de Ubuyashiki es quien lleva el otro papel pegado que le permite compartir la vista con el cuervo. Aquí nos explican que él es Kiraya Ubuyashiki y que se volvió líder de su familia a los 8 años de edad y que a pesar de que su padre y su madre murieron no se permite sentir tristeza ya que no puede perder tiempo derramando lágrimas en esta situación. También nos dicen que no está solo pues detrás de él están sus dos hermanas menores cumpliendo también con su labor y reteniendo sus emociones. Por último explican que el patrón era un padre estricto ya que al no tener mucho tiempo de vida tuvo que criar a sus hijos hacia la adultez tan rápido como le fuera posible. El caso es que las niñas dicen que Musan no se ha movido en lo más mínimo de su lugar pero que todos los cazadores están lejos de él y que tanto Kanao como Zenitsu están enfrentando a lunas superiores. Y ahora cambiamos de escena y vemos a Zenitsu parado frente a una puerta mientras le dice a quien sea que esté del otro lado que salga de una buena vez. Tras la puerta el demonio le dice que esa no es manera de hablarle a sus superiores y en el siguiente panel vemos aparecer frente a Zenitsu a Kaigaku la nueva luna superior número 6. Y en cuanto lo ve Zenitsu le dice que ahora que se ha convertido en demonio ya no lo considera su superior. Es así que Zenitsu se prepara para enfrentarse a la sexta luna superior y Kaigaku le dice que definitivamente no ha cambiado y que sigue siendo una basura tan débil como siempre. Ante esto Zenitsu le responde que definitivamente se ve feliz para alguien que es un suplente de último recurso para las lunas superiores. Luego de esto Zenitsu le pregunta por qué el legítimo sucesor de la respiración del trueno se volvió demonio y después pierde la compostura mientras le grita que si no se hubiera vuelto demonio el abuelo no habría acabado con su vida. Y es aquí que nos enteramos que eso era lo que decía la carta que le llegó cuando entrenaba con Gyomei. Que el abuelo se apuñaló su propio vientre y que sufrió una larga y agonizante muerte todo porque un usuario de la respiración del trueno se rindió ante los demonios. Kaigaku le responde que no le importa, que ese no es su problema y que no tiene intenciones de reflexionar sobre lo que hizo ya que él siempre se mantendrá cerca de aquellos que lo sepan valorar correctamente. Dice que está alegre de que el anciano muriera de forma dolorosa pues él trabajó muy duro para ser el sucesor y el anciano hizo que compartiera el título con una basura como Zenitsu. Al escuchar esto Zenitsu se enfurece demasiado y le dice que si él es una basura entonces Kaigaku es un pedazo de escoria ya que Zenitsu solo puede usar la primera respiración y Kaigaku todos menos esa. Y que el abuelo murió de forma miserable porque no tuvo la suerte de tener un sucesor apropiado ya que de los dos no se hacía uno. Kaigaku pierde el control ante estas palabras y le dice que no lo ponga en la misma categoría que basuras como él. Es así que el demonio toma la iniciativa y comienza la batalla atacando a Zenitsu con la respiración del trueno en su cuarta postura mientras a su vez este se prepara para recibir el golpe. Y en el siguiente panel podemos ver como los espadachines se cruzan y la sorpresa se refleja en el rostro de la sexta superior. Es así que luego de este choque Zenitsu le dice a Kaigaku que es demasiado lento y la sangre comienza a salir de su hombro pues Zenitsu logró cortarlo a una velocidad impresionante. Ante esto Kaigaku se sorprende muchísimo pues dice que Zenitsu se mueve muy rápido y que parece como si fuera otra persona por completo. Y ahora volvemos al momento en que Kaigaku aceptó convertirse en demonio y vemos a la primera luna superior frente a él mientras le dice que si quiere obtener una fuerza superior se convierte en demonio y que si Musan lo acepta se volverá uno de ellos. También le explica que la metamorfosis de un demonio dura más tiempo mientras más fuerte seas y que la suya duró tres días. Es así que Kaigaku acepta la sangre y Kokushibo le dice que no tiene permitido derramar ni una gota pues si lo hace lo matará de inmediato. Kaigaku dice que mientras tomaba la sangre las células de su cuerpo gritaban y lloraban de miedo por lo que comparado a eso Zenitsu no es nada y lo repite dos veces como tratando de convencerse. Es de esta manera que Kaigaku grita que todos tienen que morir en algún punto y después ataca a Zenitsu con cinco ataques seguidos de la respiración del trueno en su segunda postura en un panel que cuando anímen sé que va a estar más allá de lo épico. Zenitsu nota estos cinco ataques rapidísimos por lo que dice que definitivamente se ha comido a varios humanos y le pregunta que si acaso ya no logra distinguir el bien del mal. Ante esto Kaigaku la ataca de nuevo con la respiración del trueno pero esta vez en su tercera postura mientras le dice que claro que puede distinguir que aquellos que lo juzgan correctamente y lo aceptan están bien y que aquellos que lo juzgan mal y no lo aceptan están mal. Kaigaku ataca nuevamente con la respiración del trueno en su quinta forma y vemos que los ataques están comenzando a hacerle daño a Zenitsu mientras su oponente le dice que sus técnicas ahora están reforzadas por la sangre de demonio por lo que sus golpes queman y crean gritas en la carne y piel mientras las quema. Es así que en un siguiente panel totalmente increíble Kaigaku ataca de nuevo a Zenitsu con la sexta postura de la respiración del rayo y el golpe que le propina es tan pero tan fuerte que Zenitsu sale volando de la habitación y cae al vacío mientras Kaigaku lo ve desde arriba y dice que a diferencia de Zenitsu él es especial. En ese instante Zenitsu recuerda que cuando Kaigaku era humano era altanero y poderoso pero que a él no le parecía gran cosa pues aunque podía dominar casi todas las respiraciones del trueno no podía con la primera que es la más básica. Dice que ambos se odiaban pero que en verdad lo respetaba desde el fondo de su corazón que era tan especial e importante para él como el abuelo pero que supone que eso no fue suficiente. Dice que siempre hacía ese sonido de no estar satisfecho y que la caja de felicidad de su corazón estaba abierta y su felicidad escapaba y que ahora tiene que cerrarla rápido o nunca estará satisfecho. También se disculpa con su abuelo pues es en este momento que sus caminos se separarán y luego sin más se despide de Kaigaku mientras gire en el aire y se apoya en una pared listo para contraatacar. Y así en un panel que cuando sea animado va a romper el internet vemos a Zenitsu utilizar la séptima postura de la respiración del trueno llamada dios de los relámpagos. Y en serio que ante esto solo puedo decir imagínense lo animado. Es de esta manera que Zenitsu logra cortar la cabeza de Kaigaku y por fin derrota a la nueva sexta luna superior. Mientras ambos caen al vacío Kaigaku dice que no alcanzó a ver a Zenitsu que fue demasiado rápido y que aparte no conoce esa postura. Y así mientras cae derrotado Kaigaku maldice al abuelo de Zenitsu pues dice que le enseñó algo que nunca le enseñó a él a lo que Zenitsu responde que no, que esta es su postura. Una postura que él mismo había creado para poder luchar a su lado, no contra él. Ante esto Kaigaku dice que no puede aceptar esta situación pues simplemente no puede creer que perdió contra Zenitsu. Pero luego dice que en realidad no perdió pues Zenitsu morirá por la caída ya que no le quedan energías para reaccionar. Pero en ese momento aparece junto a él Yushiro quien le dice que aquellos que no dan nada a los demás terminarán sin recibir nada y que los tipos que lo desean todo al final tampoco tienen nada pues no lo pueden crear por ellos mismos. Por último mirándole a los ojos le dice que morir solo es patético y después detiene la caída de Zenitsu y se lo lleva de ahí. Luego de esto vemos a Zenitsu totalmente herido por la batalla y mientras está inconsciente tiene una visión con su abuelo quien está al otro lado de un río pues recordemos que cruzar un río representa el paso al más allá. El caso es que Zenitsu le dice a su abuelo que lo siente mucho por no haber respondido sus cartas y se echa la culpa por su muerte mientras llora y le pide perdón. Dice que solo quería convertirse en Pilar mientras estaba vivo y de nueva cuenta le pide disculpas, le pregunta si lo odia y le pide que por favor le diga algo. A lo que su abuelo solo le responde eres mi orgullo y alegría mientras unas lágrimas corren por su rostro y Zenitsu rompe en llanto ante estas palabras. Luego de que Zenitsu derrota a la sexta luna superior vemos como los demás cazadores intentan mantenerlo con vida. Es así que volvemos al presente y vemos que mientras Zenitsu tiene esta visión los demás cazadores intentan salvarlo mientras Murata le pide a Yushiro que haga algo ya que él conoce a Zenitsu. Yushiro les dice que se callen y que solo vigilen a sus alrededores para que no los ataquen y tenemos una nota de la autora del manga que nos dice que Yushiro modificó sus ojos para parecer humano. Pero Yushiro no sabe absolutamente nada de esto ya que es un demonio por lo que ignora la pregunta y le dice a Zenitsu que usa un antídoto contra sangre demoníaca pero que debe detener las heridas que tiene en la cara o le destrozarán los glóbulos oculares. También dice que la luna superior a la que se enfrentó todavía no tenía ni idea de cómo usar sus propias técnicas y habilidades y que solo tuvo suerte, ya que si peleara con él un año después seguramente habría muerto en un instante. Ante esto Murata le grita que deje de ser negativo y sus gritos atraen a varios demonios hacia ellos. Es en esta parte que nos explican que Yushiro es uno de los demonios que Musan no creó y el único que se convirtió en uno a través de los poderes de Tamayo. También nos dicen que Tamayo le pidió que usara el uniforme y cambiara sus ojos para que apoyara a los cazadores de demonios rescatando y curando heridos. Y que los cazadores no tienen idea de que es un demonio a pesar de que sintieron algo raro en él. El caso es que volvemos al presente y mientras Murata y los demás cazadores se enfrentan a los demonios Yushiro sigue curando a Zenitsu y a la vez observa qué pasa con los cuervos pues recordemos que estos llevan sus ojos prestados. En ese momento ve algo a través de los ojos y se preocupa muchísimo pues dice que ellos se encontrarán. Ahora cambiamos de escena y vemos a Tanjiro correr junto a Tomioka mientras piensa que aún no se han encontrado a ninguna luna. Y con esta frase parece que la estaba llamando pues en el siguiente panel vemos caer un puño en el piso el cual destroza varias partes de la fortaleza ante la sorpresa de Tomioka y nuestro prota. El caso es que el golpe hace que todo tiemble muchísimo y Tanjiro se pregunta qué es lo que ha pasado pero justo 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 detecta un olor que puede reconocer. En ese instante el techo comienza a romperse y en un panel totalmente increíble vemos caer frente a Tanjiro Akasa, la segunda luna superior. Luego de esto Akasa le dice que está sorprendido de que aún siga vivo siendo tan debilucho para después lanzarse de inmediato al ataque. Es así que en otro panel totalmente increíble vemos que Akasa está por golpear a Tanjiro y este en lugar de acobardarse se enoja muchísimo y grita el nombre de Akasa mientras responde el ataque de la tercera luna superior. Pero antes de continuar la pelea cambiamos de escena y vemos una masa gigantesca de carne colgada en medio de la fortaleza dimensional infinita y que se trata de nada más y nada menos que de Musan Kibutsuji quien aún tiene atrapada Tamayo. Por su lado la doctora Tamayo piensa que lo más probable es que Musan esté dentro de la bola de carne tratando de disolver la medicina que lo hace humano y que ella será absorbida en cualquier momento también por lo que espera que por favor alguien llegue pronto a ayudar. Y ahora pasamos con los hijos del patrón y vemos a una de ellas aguantar las lágrimas mientras sigue con su labor de ayudar a los pilares. En ese momento su hermano mayor Kirilla le dice que nunca detenga su mano pues esta vez no perderán y ella se motiva mucho ante estas palabras. Luego de esto vemos que en el mismo lugar el padre de Rengoku está junto a Tengen y que ambos están sentados con sus espadas frente a ellos listos para proteger a los hijos del patrón. El caso es que ambos es cazadores platican sobre Kirilla y dice que es sorprendente que siga dirigiendo a los cazadores de demonios a pesar de la reciente muerte de su padre. El padre de Ekyouiro dice que estos niños lo están animando mucho tal como hizo su hijo por lo que arriesgará su vida y los protegerá para así no echar más vergüenza sobre el nombre de la familia Rengoku. Y luego de esto una vez más volvemos a cambiar de escena y vemos a Urokodaki cuidar a Nezuko quien parece estar muy enferma. El primer maestro de Tanjiro dice que hizo lo que le indicaron y utilizó la medicina que le envió Tamayo por lo que se pregunta si será posible que Nezuko vuelva a ser humana, ya que si esto sucede el objetivo de Musan se derrumbará y tendrá que volver al punto de partida. Vemos como todos esos acontecimientos tienen a Urokodaki muy tenso pues no deja de pensar que están llegando a la última parte de esta batalla, ya que esta larga pelea podría llegar a su fin esta noche y que nunca pensó que viviría para ver ese día. También piensa en Tanjiro y dice que desde que llegó con su hermana demonio a su casa sintió que una rueda de engranaje comenzó a girar en algún lugar y que desde que Nezuko y él aparecieron la situación de los cazadores de demonios comenzó a avanzar nuevamente en un instante. Es así que volvemos a la batalla entre Tanjiro y Akasa y vemos que nuestro protagonista respondió al ataque de Akasa usando la danza del dios del fuego. Luego de esto salta por encima de Akasa y le da en el brazo con la espada y mientras se lo intenta cortar dice que debe hacerlo pues si no le puede cortar el brazo no hay manera de que pueda con la cabeza. El caso es que Tanjiro usa todas sus fuerzas y gritando como cuando acabó con Gyutaro vemos que termina su movimiento y cae tras Akasa. Y sí amigos Tanjiro logró cortarle el brazo y no solo eso sino que tiene la velocidad suficiente para esquivar sus ataques. Sin embargo Akasa no le da pero ni un segundo de tregua pues de inmediato se coloca frente a una velocidad increíble listo para golpearlo. Tanjiro una vez más logra reaccionar y esquiva utilizando la danza de dios del fuego arco iris de ilusión solar y desaparece en una marea de colores increíble. Tanjiro aparece tras Akasa y este se sorprende demasiado pues nuestro protagonista no solo esquivó el ataque sino que también le cortó la cara. Ante esto Tomioka también se sorprende demasiado pues piensa que las técnicas de Tanjiro han mejorado muchísimo y dice que no es broma decir que su poder coincide con el de un pilar pues le hizo daño a Akasa a pesar de ser la luna superior número 3. También recuerda el día que se lo encontró y dice que ese día cayó en la desesperación e inclinó la cabeza pues hizo lo único que podía hacer llorar mientras le rogaba que le perdonara la vida a su hermana pero que ahora puede pelear evitando así que le quiten la vida y su dignidad. Volvemos a la batalla y Akasa recuerda las palabras de Kyojiro cuando le dijo que Tanjiro no era débil y dice que ahora admite que Rengoku tenía razón al decir eso pues Tanjiro en verdad no es débil y le mostrará su respeto. Es así que Akasa comienza a desplegar su técnica de sangre demoniaca mientras les dice que es hora de empezar la pelea. Es de esta manera que Gyo ataca a Akasa de inmediato utilizando la respiración del agua en su tercera postura en unos paneles simplemente increíbles. Akasa sonríe y dice que han pasado alrededor de 50 años desde que se encontró con un pilar del agua bueno y luego sin más continúa atacando utilizando su técnica de sangre, muerte destructiva estilo caótico y Tomioka responde usando la onceava postura de la respiración del agua. Ante esto Akasa se emociona muchísimo y dice que nunca había visto esa postura pues el pilar del agua que mató nunca la utilizó. En ese instante Tanjiro aparece a su lado y lo ataca de nuevo con la danza del dios del fuego pero Akasa desaparece de ahí rapidísimo y aparece tras él y parece que esta vez nuestro prota no podrá esquivar el golpe. Pero justo 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 Tomioka le corta el brazo al demonio usando la segunda postura de la respiración del agua en otro panel simplemente épico. Akasa de inmediato sana su brazo y se enfrasca en un frenético intercambio de golpes con Tomioka y al ver esto Tanjiro se acerca para ayudar y ataca a los pies de Akasa para desequilibrarlo. No obstante recordemos que estamos hablando de la luna superior número 3 por lo que esta de inmediato bloquea el ataque dándole una patada increíble. Nuestro prota apenas si logra detener el golpe con su espada pero la simple onda de choque le hace muchísimo daño y Tomioka se pone frente a él para continuar la pelea. Es de esta manera que mientras pelean que Akasa le dice a Tomioka que tiene un estilo de esgrima sutilmente trabajado y que es totalmente increíble por lo que le pregunta su nombre ya que quiere recordarlo. Tomioka le responde muy a su estilo que no le dará su nombre a un demonio pues los nombres no deben ser compartidos y que además odia hablar así que mejor no le hable. Akasa comienza a reír y le dice que él ama hablar por lo que le preguntará su nombre una y otra vez hasta que se lo diga. En ese momento el demonio le da una patada fuertísima que Tomioka apenas si logra bloquear con su espada pero el ataque no termina aquí sino que lo patea repetidamente y lo saca volando de ahí. Tanjiro muy preocupado grita el nombre de Yu y Akasa aparece a su lado preguntándole si acaso así se llama. El caso es que nuestro prota esquiva el siguiente golpe de Akasa y se prepara para darle una estocada con su espada. Y así en un panel aún más increíble que todos los anteriores se intercambia varios golpes con Akasa mientras los destellos y colores se explotan a su alrededor. Nuestro prota apenas si logra aguantar los golpes de Akasa y este le dice que tiene buenos movimientos y que se nota que entrenó muy duro en poco tiempo. Dice que Kyojuro hizo un excelente trabajo y que en ese entonces Tanjiro era un niño debilucho tirado en el suelo pero que ahora su crecimiento lo impresiona mucho, que se siente muy feliz por eso y su corazón está exaltado. También le dice que se alegra de que Kyojuro haya muerto esa noche pues seguro no se habría vuelto más fuerte con el paso del tiempo, aparte de que tenía esa estúpida visión de querer seguir siendo humano. Al escuchar estas palabras Tanjiro se molesta demasiado y le dice Akasa que no hable de Rengoku. El demonio le pregunta por qué le dice eso si lo está elogiando y Tanjiro le dice que no es así, que está hablando mal de él y que simplemente se burla en la cara de todos sin importar a quién se está enfrentando. El demonio le responde que no es así y que las únicas personas que él odia son los débiles y que solo se burla de las personas que lo son y que además le repugnan y que las leyes de la naturaleza dictan que serán eliminados. Tanjiro le responde que todo lo que dice es erróneo y el hecho de que Akasa esté ahí en ese momento es una prueba ya que los bebés recién nacidos son más débiles que los demás y necesitan alguien que les ayude a vivir. Que puede que no lo recuerde pero cuando era un bebé alguien lo ayudó y protegió y por eso ahora está vivo. Es así que lleno de decisión Tanjiro le dice que la verdadera ley de la naturaleza es que los fuertes protegen a los débiles, que su manera de pensar es imperdonable y que él lo detendrá. Al escuchar las palabras de nuestro prota Akasa llega a la realización de que odia a Tanjiro y dice que antes pensaba que era por su debilidad pero que ahora que se ha vuelto más fuerte se da cuenta que odia todo en él. Es en ese momento que tiene una visión y un sujeto le dice a sus espaldas que no se compare con otras personas pues el oponente contra el que lucha es el mismo ya que lo importante es ser más fuerte de lo que era ayer y que se volverá más fuerte en 10 o 20 años y que la próxima vez será él quien ayude a la gente mientras le pone la mano en el hombro. Ante esto Akasa se intenta quitar la mano y en ese instante se da cuenta de que en realidad no hay nadie detrás de él. El caso es que tanto Tanjiro como Akasa se sorprenden ante lo que acaba de suceder pero Akasa de inmediato voltea a ver a Tanjiro y se lanza de nuevo al ataque después de decirle que es realmente desagradable. Es así que el golpe de Akasa destroza el suelo en otro panel maravilloso y vemos como Tanjiro apenas y logra esquivar el ataque. Y luego se sorprende ante la velocidad y violencia de Akasa pero la luna creciente número 3 no le da ni un segundo de tregua pues de inmediato se coloca de nuevo frente a él y le lanza una patada desde abajo. Y así en otro panel totalmente increíble Akasa golpea a Tanjiro varias veces haciéndole mucho daño. Por su lado nuestro prota sabe que se encuentra en problemas e intenta analizar las técnicas de Akasa y dice que sus golpes penetran sus aberturas con la misma precisión que una brújula y que además siempre apunta a sus puntos vitales como si fueran atraídos por imanes y se pregunta cómo es que lo hace. Es de esta manera que por su mente pasan todos los recuerdos de la batalla entre Rengoku y Akasa y dice que debería haber alguna pista por ahí si intenta deducirlo de todas las palabras y movimientos que Akasa tuvo en la pelea. Y vemos que todo esto lo pensó mientras evitaba los golpes de Akasa y una vez más se lanza al ataque en otro panel totalmente épico en donde lo vemos atacar a Akasa por detrás con su espada en llamas. Y en cuanto la espada se acerca al cuello de Akasa comienza a vibrar y a ondularse como si el fuego le diera un efecto extra. Akasa se sorprende mucho ante esto y a duras penas si logra esquivar el ataque pues vemos que recibió una cortada en el cuello. Y le dice a Tanjiro que es una técnica divertida pues la espada lo alcanzó después de que la esquivara por completo y que la punta vacilaba como si estuviera atrapada en niebla en esa parte. Y ahora cambiamos de escena y vemos a Senjuro el hermano de Kyojuro rezar frente al altar familiar mientras le pide a su hermano que por favor proteja a Tanjiro y a su padre pues este también fue a la batalla de la fortaleza dimensional infinita. También se pregunta si le habrá llegado a Tanjiro la carta que le escribió pues en ella le cuenta una conversación que tuvo lugar entre el pilar del fuego y el espadachín de la respiración del sol de aquella época. Dice que en la carta le describió como el usuario de la respiración del sol peleó con Musan en ese momento y que al escuchar la historia el pilar del fuego perdió su confianza pero que sabe que Tanjiro no la perderá y que él abrirá un camino hacia el futuro para todos. Luego de esto volvemos a la batalla y vemos que la carta todavía no ha sido entregada a nuestro protagonista y que deberá derrotar Akasa para poder leerla. Por su lado Tanjiro logra esquivar un nuevo ataque de Akasa y parece que tiene una apertura para cortarle el cuello. Pero Akasa detiene la espada con las manos de manera increíble y de verdad que me muero por ver este panel animado. El caso es que vemos como Akasa está a punto de romper la espada de Tanjiro por lo que nuestro prota usa su arma secreta o sea su cabezazo. Y así en otro panel más allá de lo épico Tanjiro le da un cabezazo a Akasa y parece que le hace bastante daño. Sin embargo Akasa solo sonríe y dice que fue un buen cabezazo pero sigue intentando romper la espada de Tanjiro. Y al notar esto nuestro prota le propina otra patada durísima muy al estilo de Nezuko pero ni eso es suficiente para que Akasa suelte la espada. Pero justo, justo, justo Tomioka vuelve a la batalla y le corta las manos a Akasa evitando así que rompa el arma de nuestro protagonista. Al ver que Gio ha vuelto a la batalla Tanjiro no puede evitar dejar escapar una sonrisa de esperanza y el pilar del agua tan solo le dice Akasa que ahora sí está enojado mientras se prepara para enfrentarse a él. Luego de esto Gio dice que quiere manejar la espada lo mejor que pueda pues no le gusta unirse a una pelea en donde el oponente solo se mueve por diversión. Pues acaba de conocer a alguien tan fuerte que lo abrumó por primera vez en mucho tiempo y que sus sentidos fueron golpeados y arrastrados a un lugar donde los fuertes se enfrentan al momento que llaman momento extremo de vida o muerte. Y que todo esto es cuestión de ver si puede ir más allá de sus límites. Y así, en otro momento épico de este increíble arco, Gio Tomioka, el pilar del agua, despierta la marca del cazador. En cuanto despierta la marca del cazador, Tomioka se lanza directamente contra el cuello de Akasa y el demonio responde con otro ataque. Sin embargo, en ese momento Gio se agacha y cambia la trayectoria de su espada y parece que alcanzará el cuello del demonio. Pero en otro panel increíble y muy al estilo de Matrix, Akasa esquiva el corte de Tomioka e inclinando todo su cuerpo hacia atrás. Y ahora es Gio quien no le da ni un segundo al demonio para respirar, pues de inmediato aparece frente a él y lo ataca usando la respiración del agua en su segunda postura. Por su lado, Akasa logra conectar un golpe a Tomioka y Tanjiro se da cuenta de que la luna creciente número 3 igualó su velocidad de inmediato. Y dice que si la batalla se prolonga es más seguro que ellos pierdan, pues su resistencia es menor a la de los demonios y que su objetivo principal es derrotar a Musan, por lo que tampoco pueden tardarse la noche entera para vencer a Akasa y que deben encontrar una solución de inmediato. El caso es que Tanjiro sigue pensando cómo vencerlo y de repente recuerda que Akasa le dijo a Kyojuro que su espíritu de pelea estaba bastante pulido y que se estaba acercando al territorio supremo y se comienza a preguntar qué es ese espíritu de pelea y que si acaso sentir algo del mismo modo que él siente cosas con el olfato. Y luego de esto tenemos un recuerdo donde vemos a Tanjiro e Inosuke platicando y este le dice que siempre le pica un poco la zona a la que apunta el enemigo y Tanjiro se da cuenta que fue así que pudo notar el ataque de Yutaro y mover su corazón a tiempo para no morir. Después de eso hacen una prueba y Inosuke se pone de espalda si Tanjiro observa un punto en su espalda y el jabalí dice casi de inmediato que Tanjiro está mirando a su hombro derecho. También dice que puede saber desde el principio que lo están mirando especialmente si es con intención asesina. Es así que volvemos a la batalla y Tanjiro dice que aunque fue una conversación trivial siente que hay algún tipo de clave en ella y se pregunta una vez más qué es ese espíritu de pelea que Akasa siente. También se pregunta si hay alguna manera de interferir con la brújula que Akasa usa en sus peleas y se lanza al ataque usando la danza del dios del fuego en cuanto encuentra oportunidad. Y parece que el ataque dará en la nuca de Akasa y le cortará el cuello pero el demonio detiene la espada sin siquiera mirar. Ante esto Akasa voltea a ver a Tanjiro y se percata que su flanco está desprotegido por lo que de inmediato lo ataca pero en ese instante Tanjiro logra sentir como el golpe viene y logra esquivarlo de manera épica. Es así que Tomioka y el demonio vuelven a enfrascarse en un frenético intercambio de golpes y Tanjiro observa eso desde lejos mientras todo comienza a cobrar sentido en su cabeza hasta que por fin dice que lo ha logrado y que entiende lo que está sucediendo. Es así que Tanjiro comienza a recordar a su padre y dice que era como una planta que casi nunca tuvo arrebatos emocionales y eso nunca cambió en lo más mínimo ni siquiera en los últimos momentos de su muerte. Dice que cuando piensa en su papá las primeras cosas que surgen son su suave sonrisa y su voz y vemos un recuerdo de Tanjiro hablando con su padre sobre la danza del dios del fuego y este le dice que lo importante son las respiraciones y movimientos correctos así como liberar su fuerza máxima con movimientos mínimos y que cuando haga eso su mente se volverá lentamente invisible y le recalca que debe recordar esto al iniciar la danza que tiene que encontrar los movimientos y las sensaciones correctas dejando de lado los movimientos innecesarios y que cuando eso suceda los vasos sanguíneos y los músculos del cuerpo se abrirán y cerrarán y que hará los movimientos rápidos y simples como si estuviera parpadeando y que cuando su mente se vuelva invisible comenzará a ver el mundo transparente. Y ahora pasamos a otro recuerdo y esta vez Tanjiro dice que 10 días antes de que su papá sucumbiera a su enfermedad hubo otro incidente al otro lado de las montañas donde un oso atacó y se comió a la gente de otra aldea. El caso es que en medio de la noche el padre de Tanjiro se despierta y le dice a su hijo que lo siga y así en un siguiente panel maravilloso vemos al padre de Tanjiro frente al oso que atacó días antes a la otra aldea. Tanjiro dice que su padre enfrentó al oso solo con un hacha y lo vemos decirle que lamenta mucho su hambre pero que si se acerca no se lo dejará fácil pues si alguien trata de dañar a su familia no mostrará misericordia y que no importa quién sea tomará su vida. Y tenemos un panel increíble del padre de Tanjiro y el oso viéndose fijamente hasta que el oso se decide atacar y en otra página igual de increíble vemos al padre de Tanjiro saltar y cortarle la cabeza de un solo movimiento. Nuestro prota dice que la cabeza del oso que era del tamaño de un cuerpo humano cayó al suelo y que no pudo seguirlo con sus ojos pero que su padre lo cortó dos veces en un abrir y cerrar de ojos. Dice que en su padre no hubo vacilación ni miedo antes de cortar la cabeza del oso ni tampoco una intención asesina sino que solo se quedó ahí con su habitual presencia de planta. Después de esta increíble demostración su padre volteó a verlo y le preguntó si vio todo lo que pasó y cuando Tanjiro le dijo que sí su padre le respondió que entonces nunca olvidara lo que acababa de ver. Por último Tanjiro dice que su padre no era el tipo de persona que mostraría su fuerza solo por diversión y que se dio cuenta que le mostró eso solo para que aprendiera los movimientos y lograra ver el mundo transparente. El caso es que volvemos a la batalla y Tanjiro se da cuenta que es por eso que logró evitar el inevitable ataque de Akasa y que lo sintió por un momento que por un instante logró entrar a ese mundo, el mundo transparente. Y tenemos un panel increíble de lo que Tanjiro vio cuando Akasa detuvo su espada y estuvo a punto de golpearlo. Y dice que vio todo su cuerpo como si fuera transparente y que lo mismo sucedió cuando Hantengu se escondía en su propio corazón, que al esquivar estaba tan concentrado que cerró sus otros sentidos y que su cuerpo se movió más rápido que nunca antes. Es así que lleno de decisión Tanjiro dice que usará esta ventaja lo mejor que pueda y derrotará a Akasa mientras sigue luchando con Tomioka. El caso es que Tanjiro dice que cuando entró al mundo transparente su movimiento de intuición y velocidad de evasión aumentaron drásticamente. Dice que pudo observar los movimientos de los pulmones de su oponente así como las contracciones de sus músculos con más claridad y rapidez y que probablemente pueda cortar el cuello Akasa si anula ese espíritu de pelea que está detectando. Mientras tanto la batalla entre el pilar del agua y Akasa continúa en otro panel increíble digno de ser animado y vemos como Yu cada vez recibe más golpes. Ante esto Tomioka dice que todo esto es un desastre pues el demonio incluso ya ha aprendido a anticipar sus formas de ataque y que este demonio es un carnicero, un hombre que ha renunciado a todo menos a la lucha. Es de esta manera que Akasa aparece frente a Tomioka en un instante y le dice que parece que ya ha usado todas las respiraciones del agua y que ya es suficiente y que terminará esto ahora mientras lanza el golpe final. Giu responde al golpe con una estocada de su espada y Akasa la golpea directamente con su brazo. Y así en otro momento épico de esta historia Akasa rompe la espada del pilar del agua. Al ver que ha recuperado la ventaja Akasa golpea a Tomioka y parece que su brazo se ha clavado en su estómago como lo hizo con Rengoku. Pero en el siguiente panel vemos lo que sucedió en realidad y es que Tanjiro alcanzó a cortarle el brazo Akasa antes de que lo golpeara. Y luego tenemos otro panel totalmente increíble de nuestro protagonista con la marca del cazador aún más grande y una mirada de concentración extrema en su rostro. Ante esto Akasa dice que cada célula en su cuerpo le indica que mate a ese tipo en este momento pues algo cambió en él. Pero justo en ese instante Giu lo ataca una vez más y la luna número 3 despliega su técnica para atacar. Y en serio que con este panel no tengo ni idea cómo le harán para animarlo pues para hacerle honor deberán ponerle unos efectos y una secuencia de golpes increíbles. Por otro lado vemos que Tanjiro ya observa el mundo transparente desde lejos y se da cuenta de que todo se mueve más lento para él. Y mientras esto sucede Tomioka sigue recibiendo todos los golpes del ataque y cae rendido mientras dice que es ineludible. Ante esto Akasa le dice que no muera como Rengoku y Tanjiro y mejor se convierta en demonio y parece que no se da cuenta de que nuestro protagonista se encuentra parado justo detrás de él. Por su lado Tomioka se da cuenta que Tanjiro no tiene presencia y que es la perfecta oportunidad para que acabe con el demonio. Sin embargo en ese momento nuestro prota le grita a Akasa que acabará con él y el demonio voltea y lo ataca sin dudar. Es de esta manera que Tanjiro esquiva el ataque y Tomioka se pregunta al igual que todos nosotros porque tuvo que gritar y advertirle a Akasa de su presencia. Por su lado Akasa se da cuenta que Tanjiro ha cambiado, que parece un ser completamente diferente y que su espíritu de pelea ha desaparecido mientras nuestro protagonista se prepara para atacar una vez más. Y así en un panel que cuando sea animado seguramente romperá el internet vemos a Tanjiro cortar la cabeza del demonio que acabó con la vida de Kyojuro Rengoku. En cuanto Tanjiro logra cortar la cabeza de Akasa esta comienza a desprenderse de su cuerpo mientras este dice que en todos los siglos de su existencia jamás había visto a un humano sin espíritu de pelea. Que incluso los bebés nacen con un pequeño espíritu de pelea y sin embargo Tanjiro logró desaparecer todo ese espíritu en un segundo y que es como si estuviera peleando con una planta. Dice que todo esto no debería ser un problema pues en el campo de batalla tienes que enfrentarte a todas las situaciones inesperadas y que incluso si es la primera vez que las enfrentas debes buscar una manera de lidiar con ellas. O que así debió haber sido pues en el lapso de esta pelea Tanjiro logró superar su velocidad después de entender algo. Dice que después de siglos de entrenar lo mejor de las artes marciales terminó siendo derrotado en una confrontación directa y que los ojos de su oponente no tienen odio o ira en ellos ni tampoco intención asesina o de pelea por lo que aquello capturado en sus ojos debe ser el territorio supremo que siempre buscó. Es así que Akaza detiene su cabeza antes de que se caiga y en otro panel que me muero por ver animado dice que aún puede pelear y ser más fuerte ante la incredulidad de Tomioka y Tanjiro. Ante esto Tomioka lanza la espada en un intento desesperado y esto parece funcionar pues atraviesa la cabeza del demonio y se la quita de las manos. Mientras su cabeza cae Akaza dice que esto no puede terminar aquí y que definitivamente se volverá más fuerte pues tiene que ser más fuerte que todos los demás. Sin embargo en ese momento su cabeza comienza a desaparecer y en ese momento el cuerpo de Tanjiro llega a su límite y sus músculos comienzan a adormecerse. El caso es que en un siguiente panel vemos como aunque la cabeza de Akaza comenzó a desaparecer su cuerpo no lo hace e incluso comienza a prepararse para atacar de nuevo. Y así lo hace pues despliega su técnica ante la sorpresa e incredulidad de Tanjiro y Tomioka mientras parece que su cabeza crecerá de nuevo. Es así que Akaza se lanza el ataque y Tanjiro a duras penas y logra esquivar el ataque pero está tan cansado que no puede evitar el segundo por lo que recibe una tremenda patada en el costado que lo manda a volar contra la pared y lo deja ahí clavado. Por su lado Tanjiro no logra entender lo que sucede y dice que Akaza está tratando de cambiar algo que está tratando de convertirse en otra cosa. Y en ese instante se da cuenta de que está tratando de que su cabeza no sea su punto débil como Musan pero justo en ese momento nuestro protagonista se desmaya. Akaza aprovecha esto y se lanza el ataque para terminar con él pero Tomioka se apresura a tomar su espada y usando la respiración del agua en su cuarta postura detiene el ataque del demonio. Y en el siguiente panel vemos como cortó el cuerpo de Akaza pero este se regenera de inmediato y se enfrasca en otro intercambio de golpes con el pilar. El caso es que Tomioka cae al suelo y Akaza se voltea una vez más para terminar con Tanjiro. Sin embargo el pilar del agua se pone de pie nuevamente y le dice a Akaza que él aún sigue aquí y que deje a Tanjiro en paz y que si quiere matarlo primero deberá pasar por encima de él. Es en este momento que Akaza escucha una voz que le dice que ellos no son samurái pero que manejan sus espadas en sus corazones y que lo único que usan son sus puños. Sin embargo Akaza ignorando esto comienza a avanzar hacia Tomioka pero en ese instante una visión lo detiene por detrás y vemos a una chica llorando mientras le dice que se detenga y es aquí que nos enteramos que el nombre real de Akaza es Hakugi. Mientras esto sucede Tomioka dice que se encuentran en una mala situación pues se siente entumecido y no puede escuchar nada con su oído izquierdo ni siente el brazo derecho. Pero sin importar todo esto se motiva pensando que las cosas que le han sido confiadas están conectadas al futuro y que no dejará que su familia o amigos mueran de nuevo frente a él por lo que protegerá a Tanjiro con todas sus fuerzas. Por otro lado Akaza sigue batallando con la ilusión de la chica deteniéndolo y le pregunta quién es, a lo que ella responde que solo se detenga y se vayan de ahí y Akaza le responde que no puede pues debe acabar con Tanjiro y Jiu. Ante esto la chica le pregunta a Akaza por qué y él dice que porque debe ser más fuerte ya que si no lo hace no podrá traerlo de vuelta. Luego de que Akaza parece ser derrotado por Tanjiro comienza a recordar su historia y es aquí que tenemos un recuerdo y conocemos su pasado. Es de esta manera que vemos que en el pasado el padre de Akaza estaba enfermo y que éste debía robar para poder conseguir su medicina. Es así que Akaza dice que si no se vuelve más fuerte no podrá huir con la billetera que robó ni vencer a las personas que vuelvan por venganza y que si no se vuelve más fuerte lo llevarán frente al magistrado y lo golpearán. Y efectivamente al final Akaza es capturado y es llevado frente al magistrado quien le dice que ya tiene tres líneas tatuadas en ambos brazos por ser carterista y que la próxima vez le tatuará las muñecas. Y en el siguiente panel vemos a Hakui totalmente golpeado y comienza a reír de manera descontrolada diciendo que aunque le corten las manos aún tendrá pies y con esos también robará. Después de esto Akaza recuerda que todos decían que era un niño demonio pues tuvo colmillos desde que nació. Y en el siguiente panel vemos a su abuela llegar con él corriendo para decirle que su padre se enteró que lo habían atrapado otra vez y se quitó la vida. Es aquí que leemos una carta que le dejó su padre en la cual le pedía que viviera una vida honesta, que él no quería vivir del dinero robado a otros y que lo sentía mucho por ser una molestia. Akaza pierde el control ante esta situación y golpea a todas las personas que le hicieron daño alguna vez mientras descarga toda su frustración y dice que su papa nunca fue una molestia para él, que no tenía por qué disculparse y que jamás le dolió recibir un castigo por robar, que podían azotarlo y romperle los huesos y él soportaría cualquier cosa por su padre, incluso si dura 100 años. Dice que su papa estaba empeorando lentamente y que sus huesos estaban maltrechos y que quería cuidarlo aún más pues definitivamente iba a mejorar y se pregunta entonces por qué se ahorcó si Hakui moriría por él. Es así que vemos que Hakui derrota a todos sus oponentes hasta que aparece un hombre que dice que lo llamaron porque un niño estaba a punto de matar a todos y en lugar de atacarlo o enojarse le dice sonriendo que tiene buenos músculos y que ganarle a adultos sin un arma se debe sentir muy bien. Ante esto Akaza se pregunta de quién son todos esos recuerdos mientras el sujeto invita a Hakui a entrenar en su dojo y este rechaza su oferta muy enojado. El caso es que el maestro lo reta y Hakui de inmediato se lanza al ataque pero en el siguiente panel vemos cómo es molido a golpes por su oponente y luego de esto cambiamos de escena y vemos que Hakui aceptó ir al dojo. Es de esta manera que el maestro se presenta y dice que se llama Keizo que dirige un dojo de artes marciales que enseña un estilo de lucha con los pies descalzos llamado Soryu pero que no tiene ningún estudiante. Le dice que su primer trabajo será cuidar a su hija enferma ya que él tiene que trabajar y que su esposa se quitó la vida en el río al cansarse de cuidarla ya que es un trabajo muy duro. Ante esto Hakui le pregunta si no le importará dejar a su hija con un criminal a lo que Keizo responde sonriendo que él ya venció a ese criminal hace unas horas por lo que todo estará bien. En ese instante Akasa se da cuenta de que Tanjiro es igual a su maestro Keizo y entiende que nunca le agradó porque le hacía recordar su aburrido y lamentable pasado. El caso es que volvemos al recuerdo y Keizo presenta a su hija Koyuki con Hakui y este queda impactado por su belleza. Keizo la saluda y le dice que ojalá ella logre que el chico nuevo le diga su nombre pues a él aún no se lo dice. Por su lado Koyuki en cuanto ve a Hakui le pregunta si no le duelen los golpes en el rostro y vemos Akasa en el presente recordar viejas promesas que había hecho y que no pudo cumplir. Es de esta manera que el tiempo pasó y Hakui nos cuenta un poco de la enfermedad de Koyuki. Dice que tenía un cuerpo realmente débil y que tenía que ser atendida durante toda la noche, además de que debía cambiarle tanto la tela de su frente como su ropa y darle de beber agua con frecuencia y cada vez que iba al baño tenía que cargarla. Pero como Hakui cuidó a su papá antes, a diferencia de las demás personas esto no fue nada duro para él. El caso es que Koyuki se disculpa con él por siempre tener que estar cuidándola y le sugiere que para un cambio de aires debería ir a ver los fuegos artificiales y él le responde que cuando ella se sienta mejor podrá llevarla al puente para que los vean juntos y que incluso si no pueden ir ese día irán el año siguiente. Y las lágrimas inundan los ojos de Koyuki ante estas palabras. También nos enteramos que el maestro de Hakui ni siquiera era un samurái y que logró obtener las tierras y el dojo cuando salvó a un anciano que estaba siendo atacado por bandidos. Y que el anciano estaba tan fascinado con su técnica Soryu que le entregó la tierra y el viejo dojo ya que no tuvo ningún sucesor. Pero que había gente que no estaba contenta con esta decisión, sobre todo el dojo de al lado, pues querían las tierras para ellos y es por eso que el dojo de Keizo nunca tuvo estudiantes. Y Hakui dice que entrar ahí y cuidar a Koyuki sanó su corazón. Es así que tres años después Koyuki comenzó a sentirse mejor, por lo que Keizo le pregunta a Hakui si puede tomar su dojo y le dice que también puede casarse con su hija. Ante estas palabras Hakui y Koyuki se miran con pena y podemos notar que quieren estar juntos. Y mientras observa a quien puede ser su prometida, Hakui dice que tenía los tatuajes de un criminal y que nunca se imaginó tener un futuro donde alguien lo amaba y que entonces tal vez lo que dijo su papá era cierto, que tal vez pueda encontrar la manera correcta de vivir. Dice que esa esperanza fugaz donde era posible controlar su vida creció tan grande que no pudo controlarla y que en ese momento quería proteger a esas dos personas incluso a costo de su propia vida. Y así en un siguiente panel totalmente desalentador dice que jamás se imaginó que serían envenenados hasta la muerte. Es así que Hakui dice que fue a visitar la tumba de su padre para contarle de su matrimonio y que desde el momento en que volvió al dojo sintió que algo iba mal. Y estaba en lo cierto pues recibió la noticia de que alguien había envenenado el pozo ya que no podían vencer a Hakui ni a Keizo en una pelea directa y que incluso Koyuki fue asesinada. Es en ese momento que Hakui tiene un recuerdo con Koyuki viendo los fuegos artificiales donde ella le agradece por haberla cuidado y ver en ella un futuro como si fuera algo tan natural a pesar de su enfermedad por lo que le pide que sea su esposo. Y así en una escena súper emotiva y que cuando animen a más de uno le va a sacar una lágrima Hakui acepta casarse con Koyuki y le dice que será más fuerte que todos y la protegerá con su vida. Luego de esto nos cuentan que después de que la familia del dojo Soryu fue envenenada Hakui atacó al dojo de alado y asesinó a las 77 personas que había ahí solo con sus puños. Que todos los cadáveres fueron destrozados hasta el punto de ser irreconocibles en una escena literalmente infernal. Nos dicen que el shock hizo que quien encontró el desastre perdiera la cabeza y que el registro era tan absurdo e irracional que durante 30 años fue considerado como un cuento ficticio antes de que fuera borrado. Es así que vemos a Hakui caminar por la calle justo después de haber cometido la masacre totalmente lleno de sangre. Y es en este momento que se encuentra con Musan Kibutsuji por primera vez, quien dice que no recuerde haber enviado demonios a esta área. Pero que después de escuchar la conmoción por un demonio y llegar ahí se siente decepcionado al encontrarse con un simple humano. Ante esto Hakui le responde que se mueva o está muerto y sin más pasa al ataque. Pero Musan esquiva el golpe y le clava la mano en la cabeza. Y es aquí amigos que podemos ver lo que probablemente sea el nacimiento de las 12 lunas demoníacas. Pues Musan le dice que estaba pensando en crear 12 demonios fuertes y le pregunta si cree que pueda soportar la cantidad de sangre que le dará. Y Hakui simplemente le responde que ya nada le importa. Es de esta manera que Hakui dice que se convirtió en demonio y perdió sus recuerdos. Que quería fuerza una vez más a pesar de que no quedaba una sola cosa que proteger. Que realmente no quería vivir en un mundo donde perdió a su familia, pero que durante más de 100 años siguió asesinando gente inútilmente una y otra vez. Pero que al final del día es solo una historia patética, cómica y nada interesante. Es así que volvemos al presente y Akasa dice que una vez que muera no podría ir al mismo lugar que Keiso Koyuki y su padre. Y molestándose con los cazadores que lo hicieron recordar su pasado, se prepara para aniquilarlos. En ese instante Tanjiro despierta y se da cuenta que la cabeza de Akasa se está regenerando a pesar de que la cortó. Es de esta manera que Akasa se prepara para lanzar un ataque con media cabeza regenerada, pero Tanjiro se levanta y corre hacia ellos gritándole a Akasa que se detenga. Es así que todo malherido y llevando su cuerpo al límite Tanjiro ataca una vez más, pero antes de poder completar su ataque la espada se le escapa de las manos, pues está tan débil que no puede ni sostenerla. Pero esto no detendrá a nuestro prota, pues en otro panel que me muero por ver animado, Tanjiro le da un puñetazo a Akasa y lo hace retroceder. Al recibir este tremendo golpe Akasa vuelve a recordar a su maestro y su pasado, y dice que odia a los débiles que nunca luchan cara a cara y envenenan los pozos. Y sin más comienza a recordar cómo acabó con toda la gente del dojo con sus propios puños, y dice que ensangrentó el precioso estilo de su maestro y que no pudo respetar las últimas palabras de su padre. Pero en ese momento su conciencia de demonio vuelve y dice que eso está bien, pues lo que él quería era matar. El caso es que volvemos a la batalla y Tanjiro se da cuenta que Akasa está por lanzar su ataque final, por lo que se lanza de inmediato hacia Gio y lo empuja para esquivar el ataque. Y mientras van en el aire Tanjiro ve a Akasa prepararse para dar el golpe, y en el último instante lo vemos sonreír. Y así en otro panel increíble Akasa asesta un golpe durísimo que nuestros protas intentan esquivar. Y en uno de los momentos más impresionantes de este arco vemos que Akasa utilizó su propio ataque para acabar con su vida. Al ver esto Tanjiro se pregunta por qué se atacó y dice que por un momento Akasa olía a gratitud. Sin embargo el cuerpo del demonio comienza a regenerarse y él mismo intenta resistirse, pues dice que todo ha terminado, que perdió cuando Tanjiro le cortó la cabeza y reconociendo la maravillosa técnica de su oponente dice que se acabó y que solo quiere irse al infierno como un hombre. Pero justo en ese momento se da cuenta que su padre está frente a él y le pregunta si ya no siente dolor, a lo que su padre le responde que está bien y Akasa cae al suelo pidiendo disculpas. Luego de esto su maestro también aparece frente a él y le dice que no importa en qué se convierta, un hijo siempre será un hijo y un estudiante es un estudiante por lo que no lo abandonarán incluso si muere. Pero justo, justo, justo tiene una visión también de Musan preguntándole si acaso no quería ser más fuerte. Y Akasa dice que es cierto que quería ser más fuerte y se levanta listo para volver a pelear. No obstante en ese instante Koyuki aparece frente a él, le agradece por todo y le dice que ha hecho suficiente, que ahora todo está bien. Y así, en un panel muy conmovedor, Hakugi comienza a llorar y se abraza a ella. Le dice que lo siente por no haber sido capaz de protegerla y por no haber estado ahí cuando lo necesitaba y que no pudo mantener una sola promesa. Ante esto Koyuki simplemente le responde que se alegra que los recuerde a todos y que vuelva a ser el viejo Hakugi, o sea su esposo. Es así que para terminar esta épica batalla el demonio por fin comienza a desaparecer. Y en un último panel vemos desaparecer el cuerpo de Akasa, la luna creciente número 3, pues por fin ha sido derrotada por Tanjiro. Luego de que Akasa es derrotado termina desapareciendo ante la mirada de alivio de Tanjiro. Y nuestro prota de inmediato intenta levantarse para continuar avanzando hacia Musan, pero su cuerpo no puede más y cae desmayado. Al ver esto Tomioka intenta ayudarlos pero se encuentra en las mismas condiciones y también se termina desmayando. Y es así que después de derrotar Akasa, la tercera luna creciente, Tanjiro y Tomioka pierden el conocimiento por llevar sus cuerpos al límite. Ahora cambiamos de escena y vemos a Kokushibo, la primera luna creciente, darse cuenta de que la presencia de Akasa se ha desvanecido. Y agrega que Akasa nunca hubiese podido derrotarlo, que abrió un camino pero que no pudo alcanzar la cima por ser tan débil. También vemos a Douma darse cuenta que Akasa ha sido derrotado y dice que se sintió raro por un momento, pues era como si Akasa se hubiese convertido en una criatura diferente. Pero al final no le da importancia y sonriendo dice que de cualquier forma ya está muerto y nunca lo sabrá, por lo que vuelve a sentar su atención en Kanao preguntándole su nombre. El caso es que luego de la impresionante batalla entre Tanjiro, Tomioka y Akasa pasamos con Douma que ya se encuentra frente a Kanao y le pregunta cómo se llama. Es así que en el siguiente panel vemos a Kanao un poco herida por su enfrentamiento con Douma mientras le dice que ya es su Yuri Kanao, la hermana menor de Kanae Ishinobu Kocho. Ante esto Douma le dice que por su sangre se puede dar cuenta de que no eran hermanas de verdad, pero que eso le da igual pues las jóvenes son deliciosas a la hora de devorarlas de todos modos. Y dice que hablando de mujeres se da cuenta que la derrota de Akasa era inevitable, pues después de todo él nunca devoró a una mujer. Y que aunque él le dijo que las mujeres tienen más nutrientes en sus cuerpos porque llevan bebés en sus vientres y así te haces mucho más fuerte, Akasa no solo se negó a comer a las mujeres sino que incluso se negó a acabar con sus vidas. Luego de esto Douma comienza a llorar diciendo que eso es muy triste pues Akasa fue su mejor amigo y Kanao simplemente le dice que basta, que detenga sus mentiras en ese momento pues ella sabe que cada palabra que sale de su boca es mentira y que no son más que balbuceos al azar pues no se siente ni un poco triste. Y que puede darse cuenta porque el color de su rostro no ha cambiado en absoluto, que su supuesto mejor amigo está muerto. Sin embargo la sangre no ha fluido de su rostro y sus mejillas no están enrojecidas de ira. Y ante esto Douma le responde que es porque es un demonio. Y ante esto Kanao le dice que los ojos de un demonio están continuamente húmedos por lo que no parpadean, pero que la sangre circula a través de sus cuerpos al igual que en los humanos por lo que el color de su rostro cambia. Y que justo cuando estaba a punto de morir Kanae-san les dijo que ella sintió pena por él y le pregunta si de verdad no siente nada. Dice que cada persona nacida en este mundo siente algo natural como la felicidad, la ira o la tristeza, pero que Douma no entiende ninguno de esos sentimientos. Dice que es un tipo inteligente así que lo oculta diciendo mentiras, que fije estar feliz o triste para ocultar el hecho de que no puede sentir nada en su corazón. Y que si no siente nada de eso es solo un cascarón vacío y que es bastante gracioso y muy muy estúpido. Y por último le pregunta por qué nació con una expresión que nunca habíamos visto en su rostro. Douma le responde que en todo el tiempo que ha vivido se ha topado con muchas señoritas, pero ninguna tan cruel como ella. Sin embargo Kanae-san sigue con la misma expresión en el rostro y le pregunta que si acaso no lo entiende, que lo odia y que quiere cortarle la cabeza para enviarlo al infierno en ese preciso momento. Y que retirara lo que dijo con anterioridad, pues Douma no es inteligente, sino que es una desgracia, por lo que lo mejor será que muera rápidamente, ya que a fin de cuentas su vida es completamente inútil y sin sentido. Es de esta manera que Douma no puede resistir más estas palabras y aparece de inmediato tras Kanao listo para darle en el cuello con su abanico. No obstante Kanao logra evitarlo por los pelos agachándose en el momento justo, y no solo eso, sino que ataca de vuelta a Douma cortándole el estómago. Ante esto el demonio rechaza el ataque utilizando su técnica demoniaca, pero Kanao una vez más lo esquiva y Douma dice que su reacción es más rápida y está comenzando a adaptarse a sus movimientos y a la pelea, y que además no está inhalando su técnica de hielo que le afecta los pulmones. El caso es que Kanao se coloca en una posición de pelea con su espada rosa que se ve realmente increíble, mientras Douma se da cuenta que podría ser más poderosa que Shinobu, el pilar que se acaba de comer. Es de esta manera que mientras Douma y Kanao se ven directamente listos para enfrentarse, que Kanao llega a la conclusión de que la piel de gallina simplemente no se detendrá, y que si no controla su cuerpo entero comenzará a temblar de inmediato. Y luego tenemos otro cuadro maravilloso y aterrador a la vez donde vemos a Douma sonreír, y Kanao dice que en comparación con él todos los demonios a los que ha derrotado hasta ahora eran como bebés, y que solo es capaz de estar de pie por la ferociera que la quema por dentro. Dice que se siente mareada por primera vez en su vida y que la ira está creciendo a través de ella, y se da cuenta de que es así como se siente el odio, y con una expresión de ir en el rostro le dice que es una escoria y que como se atreve a matar a su familia. Es así que Kanao de inmediato se lanza al ataque contra Douma usando la respiración de la flor en su quinta postura golpeando repetidas veces, mientras Douma solo sonríe y dice que ahora es su turno. Y así en otro panel totalmente maravilloso Douma ataca usando su técnica de sangre mientras Kanao intenta defenderse. El caso es que Kanao responde a este ataque usando la segunda postura de su respiración, y se enfrasca en un intercambio de golpes con el demonio. Mientras pelean Douma se da cuenta de que Kanao tiene ojos especiales y que es así como está esquivando sus ataques, que predice sus movimientos mirando atentamente sus extremidades y que no solo es inteligente, sino que es una espadachina arriba del promedio, por lo que tendrá que sacarle los ojos y apunta su siguiente ataque directo a la cara de la cazadora. Sin embargo Kanao logra esquivar el ataque de nuevo con un movimiento increíble en otro panel maravilloso que me muero por ver animado. Pero Douma no le da ni un segundo de descanso y la ataca de nuevo con su técnica de sangre y esta vez estuvo muy cerca de darle, pues Kanao se aleja de inmediato mientras dice que tuvo que cerrar los ojos en el último instante, pues si no se habrían congelado. Mientras la cazadora se aleja Douma la ataca de nuevo y Kanao se ve obligada a rechazar los golpes nuevamente y de verdad que solo puedo intentar imaginarme todo esto animado. No obstante Kanao no se detiene ante nada, por lo que nada más caer al suelo se levanta de nuevo y pasa al ataque contra Douma, y este responde al ataque con una nueva técnica demoníaca llamada princesas de ventisca blanca. El caso es que las princesas comienzan a soplar un viento helado en dirección a Kanao, mientras esta intenta esquivarlo corriendo por todo el lugar. Tras un par de segundos Kanao se detiene a descansar y analizar la situación, pero en ese momento comienzan a caer del techo unos pedazos de hielo filosos causados por otra técnica de Douma, y Kanao salta hacia un lado para evitarlos. Desde el otro lado de la habitación Douma le grita que debe acercarse a él o de lo contrario no podrá cortarle la cabeza y después desaparece ante la sorpresa de Kanao. Y en el siguiente panel vemos que el demonio ahora está detrás de ella y que le ha quitado la espada en un abrir y cerrar de ojos, y luego sin más le dice sonriendo que no la estaba sosteniendo fuerte así que decidió tomarla, y luego clavándola en el suelo le dice que la dejará ahí, así que lo mejor será que vaya a buscarla rápido. El caso es que ahora que Kanao no tiene con qué defenderse, Douma ataca una vez más con su técnica demoníaca, y mientras el ataque va directamente hacia ella no sabe ni qué hacer pues el impacto es inevitable. Y como último recurso intenta buscar pequeños espacios donde reciba menos daño, pero aún así se ve muy afectada y parece que será su final, luego de que Inosuke se une a la pelea de Douma vs Kanao lo vemos fijar su vista en Douma para confirmar qué número de luna es, y en lugar de asustarse se emociona y le dice que lo derrotará y se convertirá en un pilar. Luego de eso voltea a ver a Kanao y se da cuenta de que tiene muchas heridas, por lo que le dice que debe cuidarse más, pues si se lastima Shinobu se enojará mucho. Y ante estas palabras Kanao lo mira con una expresión de dolor infinita, e Inosuke lo comprende de inmediato. No obstante Douma los interrumpe diciendo que ella no está muerta, pues vivirá dentro de él por toda la eternidad, así como todos a los que ha devorado y salvado, y que ya no sentirá dolor o molestia si será feliz como parte de su cuerpo. Al escuchar esto Inosuke se queda pasmado y recuerda una vez que Shinobu le vendó la mano y le dijo que no podía sacarse las puntadas sin preguntarle, y aparte de eso lo hizo hacer una promesa del meñique. Y al parecer esta pequeña acción se quedó grabada en la mente del jabalí con mucho cariño, por lo que en otro panel totalmente increíble voltea a ver a Douma y de inmediato se lanza al ataque, mientras Kanao le advierte que no inhala el hielo que Douma saca con sus abanicos. El caso es que Inosuke ataca con la cuarta postura de la respiración de la bestia, pero Douma esquiva el ataque y parece que acabará con él de un solo golpe. Pero amigos estamos hablando del rey de la montaña, por lo que con su increíble flexibilidad logra desviar el abanico usando sus pies, para luego alejarse de ahí. Y vemos que en realidad hizo todo eso para poder regresarle su espada a Kanao, pues ahora ya la tiene en la mano. La segunda luna creciente se queda helada al darse cuenta de que Inosuke se llevó la espada como sin nada, y el jabalí le dice a Kanao que no la vuelva a soltar. Y al ver esto el demonio de inmediato se lanza al ataque mientras reconoce la velocidad de Inosuke. Es así que Douma comienza a atacar con sus técnicas de sangre, pero Inosuke es muy hábil y esquiva todos los golpes. Y no solo eso, sino que logra darle una patada a Douma en el estómago para alejarlo, y luego retira el pie justo a tiempo antes de que se lo corte. Es así que Inosuke continúa el ataque y se lanza contra Douma, y al verlo el demonio se sorprende, pues no le encuentra sentido a que Inosuke ya está levantando la espada como para cortarlo, pues está demasiado lejos como para alcanzarlo. Y luego sin más Inosuke da su espadazo y Douma tan solo dice que ni siquiera lo puede alcanzar. Sin embargo en ese instante recibe un corte en toda la cara. Y así, en otro momento épico y que solo nos hace admirar más al rey de la montaña, vemos que usó la respiración de la bestia en su novena postura, dislocándose todas las articulaciones del brazo para tener más alcance. Luego de esto Inosuke repara su brazo y se lamenta ya que su técnica aún no es precisa, pues apuntaba su cabeza y le dio en la cara. Y ante esto Douma le dice que ha vivido una larga vida, pero que nunca había visto a nadie como él. E Inosuke dice que claro que no, que él es el gran Inosuke y que todos esos perdedores no son nada comparados a él. Pero al momento de terminar su frase ya no tiene la máscara, pues Douma se la quitó con un movimiento rapidísimo que nadie pudo ver. Y mientras analiza la máscara del jabalí, este le dice que se la devuelva y el demonio lo voltea a ver con una sonrisa diabólica en la cara. Y le dice que ahora que vio su rostro se da cuenta de que lo recuerda de alguna parte. El caso es que Douma le pregunta a Inosuke si no se han encontrado en algún lugar antes. Y el jabalí le responde muy enojado que no recuerda haber conocido un gusano como él. Y el demonio le dice que sí que lo sabe con una sonrisa tranquila en el rostro. Ante esto Inosuke le vuelve a decir muy molesto que no se han visto antes. Y en ese momento se acuerda de Shinobu y dice que ella sí siente haberla conocido antes y que quería preguntárselo la próxima vez que se vieran. Por su lado Kanao intenta calmar a Inosuke diciéndole que Douma solo cuenta mentiras pero el demonio dice que tiene muy buena memoria. Y así en otro increíble panel vemos a Douma clavarse el dedo en la sien ante la sorpresa de Inosuke Kanao. Y así comienza a recordar poco a poco y dice que eso fue hace 15 años. Que su marido la maltrataba todos los días y su suegra también la acosaba a diario. Así que su culto al paraíso eterno acogió a esa pobre mujer. Que esa mujer no tenía padres ni hermanos y no había otro lugar al que pudiera ir o a donde pudiera estar a salvo. Que cuando la conoció su cara estaba tan golpeada que no podía decir cuál era su forma original. Y ella estaba parcialmente ciega debido a todos los golpes pero que aún así cuando se curó era tan hermosa que dejó una impresión perpetua en él. Y así en otro panel que nunca me esperé vemos a la madre de Inosuke mientras Douma le dice que ella tenía el mismo rostro que él solo que más delicado y suave. Ante la incredulidad del rey de la montaña. Es de esta manera que Inosuke le responde que eso no es verdad ya que él fue criado por un jabalí. Y sin más se lanza al ataque diciéndole a Douma que le devuelva su máscara y usa la sexta postura de la respiración de la bestia mientras el demonio sonriendo le dice que este encuentro entre ellos dos es un milagro. Es así que en un siguiente panel vemos a Inosuke recibir un corte gigantesco en el pecho. Pero antes de que le aseste en el golpe final Kanao lo rescata moviéndolo de ahí. Por su lado el demonio continúa sonriendo y dice que no tenía intención de comerse a la mamá de Inosuke pues tener a alguien tan hermoso a su lado se siente bien. Dice que aunque no era muy inteligente era bonita y buena cantando, que solía cargar a Inosuke y cantarle mucho una canción de cuna de promesa de meñique y que eso era lo único que le cantaba. En ese instante Inosuke comienza a escuchar la voz de su madre en su cabeza cantándole la canción de cuna y diciéndole que lo protegerá hasta que se vuelva grande y fuerte. Que lo siente pero que su madre está haciendo todo lo posible por llenar el lugar de su padre y protegerlo. Y que las vidas pueden ser reemplazadas pero que su madre lo protegerá. Douma dice que cada que cantaba la canción de promesa de meñique las letras eran diferentes y podemos ver a Inosuke con una expresión perdida de asombro darse cuenta de que no era Shinobu, que pensó que era ella pero no. Douma dice que él no iba a comérsela que tenía planeado tenerla a su lado hasta que falleciera. Pero que su madre, que por cierto se llamaba Cotoja, era una mujer fuerte a pesar de ser tan tonta. Que descubrió que se comía a sus adoradores y a pesar de todas sus explicaciones no pudo entender su benevolencia. E insulto tras insulto lo acusó de decir solo horribles mentiras y entonces salió de prisa de su templo y huyó. El caso es que vemos a la madre de Inosuke corriendo por el bosque mientras se disculpa con él y le dice que siempre comete errores. Y cuando llega a cierto punto se da cuenta que se ha perdido y no sabe dónde queda el pueblo. Es de esta manera que llegan a un acantilado y su madre comienza a llorar pues ambos serán eliminados por Douma. Es por esto que su madre optó por dejarlo caer por el acantilado y mientras cae vemos que Douma acaba con ella. El caso es que el bebé Inosuke cayó al agua y por eso sobrevivió a la caída y en ese momento volvemos al presente y Inosuke comienza a llegar a la realización de que su madre fue eliminada por Douma. Por su lado el demonio dice que se la comió hasta los huesos pues si ella se iba a su casa su marido la golpearía y si estuviera sola habría acabado muerta por el camino con él ya que era irremediablemente patética. Y por último dice que fue desafortunada y se pregunta si acaso hubo un momento feliz en su vida pues tenía una existencia sin sentido. Al escuchar esto Kanao le dice a Douma que pare mientras Inosuke comienza a molestarse más y más y sigue recordando a su madre abrazándolo. Es de esta manera que luego de recuperar la calma Inosuke dice que es un milagro que el demonio que acabó con su madre y con sus amigos esté justo frente a sus ojos. Que le permita agradecerle por recordarle su pasado y que no solo le cortará la cabeza sino que le mostrará cómo es el verdadero infierno. Al escuchar esto Douma le dice a Inosuke que no existe un cielo ni un infierno y que lo sabe porque los humanos que son buenos sufren tragedias irracionales y los malos viven bien sin ningún problema. Y que como estas personas no reciben un castigo divino todos piensan que al menos irán al infierno cuando mueran. Pues de otra manera no podrían vivir con ellos mismos. Y que los humanos lo han mantenido tanto tiempo tan arraigado a sus mentes que no pueden pensar otra cosa. Inosuke le responde que si no hay infierno entonces creará uno y se lanza de nuevo al ataque contra el demonio quien responde usando su técnica de sangre. Ante esto el jabalí usa la décima postura de su respiración y girando sus espadas de manera increíble dispersa el ataque. En ese instante Kanao aparece a su lado para intentar golpearlo pero el demonio reacciona de inmediato y la golpea con su abanico. Y luego sin más la lanza contra el agua con todas sus fuerzas. Y de inmediato salta hacia el techo para evitar el ataque de Inosuke que ya venía por detrás. Mientras les dice que ahora que Akaza ha sido derrotado no tiene tiempo pero que pueden jugar con estos chicos en su lugar. Y en otro panel simplemente maravilloso vemos que aparece unas pequeñas demonios de hielo usando su técnica de sangre. Los demonios de inmediato atacan a Inosuke y Kanao quienes luchan por evitar los ataques como pueden. Y mientras esto pasa Douma se dirige a la puerta para retirarse mientras Kanao e Inosuke siguen peleando contra los demonios de hielo. Y como si esto no fuera suficiente los demonios también pueden usar las técnicas de Douma por lo que invocan a las princesas de ventisca blanca y comienzan a congelar todo a una velocidad impresionante. Por su lado los cazadores siguen esquivando los ataques y Douma dice que Inosuke es un espadachín que nunca había visto antes. Por lo que hará que muestre sus técnicas y luego podrá usar esos conocimientos en su próxima batalla para matarlos. Mientras tanto los demonios de hielo siguen atacando mientras Kanao se da cuenta que están siendo retenidos y que Douma escapará. Por lo que le dice a Inosuke que tienen que resistir un poco más y evitar que Douma se vaya de algún modo. Por su lado Douma dice que para acabar más rápido con los cazadores hará 5 demonios más de hielo pues si se tarda será regañado por Musan. Es así que los demonios de inmediato comienzan a atacar y nuestros protas los evaden mientras ven con impotencia como Douma se escapa. El caso es que Inosuke recibe mucho daño y Kanao le dice que solo resista un poco más. Y al escucharla Douma se pregunta porque le dice que resista pero no le da mucha importancia y comienza a abrir las puertas para irse. Pero justo, justo, justo algo parece que comienza a ir mal. Pues en el siguiente cuadro vemos que el demonio perdió el ojo y el color de su rostro ha cambiado. Y al demonio no le queda más que decir que su rostro está derritiéndose y cae al suelo mientras tiene una visión de Shinobu sonriendo y la desesperación inunda su mirada. Y ahora volvemos al pasado y vemos una conversación entre Kanao y Shinobu, donde esta última le dice que si alguna vez se encuentran peleando juntas contra la luna creciente 2, la condición que pone es que deben matarla y comerla. Ante esto, Kanao le pregunta por qué, pues si pelearan juntas sería más probable que ganaran. Y Shinobu le responde muy seria que abandone esos pensamientos, pues una luna superior es tan fuerte como tres pilares como mínimo. Pero que de acuerdo a la información que les proporcionó su hermana, la luna superior 2 es bastante glotón y tiene una extraña fascinación por comer mujeres. Por lo que si su objetivo es un pilar con grandes capacidades físicas, un cuerpo en excelentes condiciones y aparte de eso es mujer, seguro se la comerá. Y es en ese momento que le revela que su cuerpo está lleno del veneno de las flores de glicina, que está en su sangre, órganos e incluso en la punta de sus uñas. Al enterarse de esto, Kanao intenta ofrecerse como voluntaria también, pero Shinobu de inmediato le dice que es imposible, ya que en primer lugar no lo lograría a tiempo, pues le tomó un año llegar a ese estado. Y que tuvo que absorber constantemente el veneno de glicina, y que además de todo esto será el primer sujeto de prueba, y no tiene ni idea si funcionará en una luna superior o en el propio kibutsuji. Por último le dice que si un demonio la come, estará consumiendo todo su peso corporal con 37 kilogramos de veneno, lo cual es alrededor de 70 veces más que la dosis normal. En ese momento volvemos al presente y Douma cae al suelo totalmente afectado, dándose cuenta de que no solo su rostro se está derritiendo, sino que también sus huesos y todo su cuerpo mientras intenta regenerarse sin éxito. Es por esto que los demonios de hielo comienzan a desaparecer, y Kanao le dice a Inosuke que es por el veneno de Shinobu, y que ataquen directo a su cabeza, pues por fin lo tienen contra las cuerdas. En ese momento Kanao recuerda que Shinobu le dijo que incluso con tanto veneno no es seguro que sea suficiente para exterminar a una luna superior. Por eso aunque parezca que va a funcionar no debe bajar la guardia, que ella definitivamente debilitará al demonio, pero que Kanao debe cortarle la cabeza para eliminarlo por completo. Es así que pensando que no dejará que el sacrificio de su hermana haya sido en vano, que Kanao se lanza al ataque con Inosuke contra el herido Douma. Pero en otro panel totalmente increíble, Douma hace uso del resto de su fuerza e invoca una figura gigantesca de hielo que saca volando a nuestros protagonistas. Es así que la figura de hielo golpea el suelo con mucha fuerza, y Kanao se sorprende de que aún tan herido como está todavía pueda atacar de esa manera. Pero en ese momento se da cuenta de que en realidad la técnica ya no es tan fuerte como antes, y que en realidad es una táctica desesperada, y que es momento de que use una técnica en específico. En ese instante recuerda que Shinobu le había dicho que si usaba esa técnica había una posibilidad de que se quedara permanentemente ciega. Y se pregunta por qué le dice eso, pues si ella perdió su vida, ¿por qué Kanao debería preocuparse por su vista? Dice que quería protegerla y que quería que regresaran juntas a casa. Y así, en otro increíble panel de este épico arco, vemos a Kanao con los ojos llenos de sangre liberando la postura final de la respiración de las flores. Y nos explican que los ojos de Kanao se ven así porque llevó su visión cinética a sus límites, por lo que puede ver todo lo que la rodea moviéndose lento. Y al estar poniendo tanta presión en sus globos oculares, estos están llenando de sangre. Y así, con unos movimientos maravillosos golpea repetidas veces la figura de hielo. Es de esta manera que Kanao logra colocarse frente a Douma y lanza la estocada final contra su cuello. Pero en ese momento la figura de hielo sopla tras ella y la congela, por lo que sus brazos se mueven más lento y sin fuerza. Es por esto que en ese instante Inosuke crea una nueva postura de la respiración de la bestia llamada corte volador. Y sin más lanza ambas espadas hacia Kanao y el demonio, las cuales estrellan contra la espada de Kanao dándole más impulso. Y así amigos, para terminar este épico capítulo, la espada de Kanao comienza a cortar el cuello del demonio con la ayuda del impulso de las espadas de Inosuke. Y así, haciendo un colosal esfuerzo, terminan cortándole el cuello en dos cuadros totalmente épicos, derrotando de esta manera a Douma, la luna superior número 2. Es así que mientras su cabeza desaparece, Douma dice que siente vergüenza por ser derrotado por una debilucha como Kanao. Un pilar que ni siquiera tenía la fuerza para cortarle la cabeza y un chico que ni siquiera tenía las bases como espadachín. Dice que podría no morir aunque le hayan cortado la cabeza, que incluso a casa lo logró, pero su cabeza sigue desapareciendo mientras dice que es patético. Es así que llega la realización de que aunque esté muriendo no siente nada, que en realidad no tiene miedo de morir y que no le molesta perder, que siempre ha sido así. Y es en ese momento que recuerda que su madre acabó con su padre y luego se quitó la vida, y que él en ese entonces no era demonio, que tuvo que presenciarlo todo y que aún así no sentía miedo, tristeza o soledad. Recuerda que cuando cumplió 20 años se hizo demonio y vivió durante más de 100, pero al final eso a lo que llaman emoción humana parecía una ilusión muy lejana para él. Luego de esto vemos que en algún lugar como en el más allá se encuentra con Shinobu quien dice que ahora que murió puede estar tranquila. Ante esto Douma le dice que el veneno fue sorprendente pues ni siquiera lo sintió en su cuerpo. Y Shinobu le explica que fue porque recibió la ayuda de Tamayo, y que aunque no le agradó mucho ya que ella quería crear el veneno por sí sola se alegra pues todos ganaron. Dice que aunque Musan esté vivo se alegra pues uno de sus aliados acabará con él seguramente. Y en ese instante Douma comienza a sentir pues dice que es como si su corazón vacío e inexistente comenzara a latir. Y le pregunta a Shinobu si iría al infierno con él. Y es así que para terminar la conversación ella le dedica unas bellas palabras diciéndole que no. Y ahora volvemos a la fortaleza donde Inoske pisotea los restos de Douma riendo y diciendo que solo era un hablador. Pero en ese momento recuerda todo lo que vivió y lo que le dijo Douma hace conexión en su mente. Y eso es mucho para él por lo que cae al suelo recordando ciertas cosas. Recuerda que Tanjiro le dijo que todos tienen una mamá y que él le respondió que entonces fue abandonado y no necesita una. También recuerda cómo Zenitsu se metió a la conversación y le dijo que si lo hubieran abandonado ni siquiera le habrían dado una manta o un nombre. Y cómo él seguía a Terko en que no recordaba a su madre y que si no la recordaba entonces era lo mismo que no tener una. Y cómo Tanjiro le respondió que no dijera eso pues estaba seguro de que su madre lo amó. Es así que en unos paneles totalmente conmovedores Inoske recuerda a su madre abrazándolo cuando era pequeño y las lágrimas inundan sus ojos. Por otro lado Kanao encuentra el broche de cabello de Kanae mientras se da cuenta de que está casi ciega de su ojo derecho por haber usado la técnica. Es en ese momento que se disculpa con Shinobu por no poder llorar cuando Kanae murió. Dice que todos estaban llorando y que ella era la única que no lo hacía. Sin embargo nadie le reprochó eso y dice que todos fueron tan amables que por eso inventó explicaciones en su corazón. También recuerda cómo era maltratada por sus verdaderos padres y cómo sus hermanos morían uno a uno y dice que está segura de que por eso dejó de llorar. Y por último se pregunta si esta vez lo hizo bien. Dice que valoró a sus amigos tal como le dijo Shinobu y que ellos la ayudaron incluso cuando era casi imposible. Y así mientras piensa todo esto encuentra el broche de Shinobu. Y en la siguiente página en un panel totalmente conmovedor aparecen sus dos hermanas para decirle que lo hizo bien. Después de esto tenemos unos paneles de Shinobu y Kanae encontrándose con sus padres en algún lugar del más allá mientras por fin sonríen en paz. Ya que el demonio que acabó con sus vidas ha sido eliminado. Y en un último cuadro vemos a Kanao llorar dejando escapar sus verdaderos sentimientos por primera vez en mucho mucho tiempo. Luego de su brutal batalla contra la segunda luna superior vemos a Inosuke y a Kanao bastante heridos y llorando por todo lo que vivieron en esos traumáticos momentos. Y luego volvemos con Tanjiro quien comienza a recobrar la conciencia mientras nota que algo huele a quemado. Y despierta sobresaltado solo para encontrarse con Tomioca calentando su espada al fuego quien le dice que la sangre de sus heridas no se detenían por lo que decidió cauterizarlas con la espada caliente. También le dice que puso un poco de presión en su brazo izquierdo pero que si aún así sangra se quite la camisa para que pueda cauterizarlo. Mientras se prepara para curarlo Tomioca le dice que no baje la guardia y se prepare para el ataque enemigo pues debe saber que la pelea con Akaza fue solo el comienzo y que el objetivo final les musan pero todavía pueden terminar luchando contra las otras lunas superiores. Ante esto Tanjiro le responde que se preparará y en ese momento un cuervo les anuncia que Shinobu, Inosuke y Kanao derrotaron a la luna superior 2 y que tanto Inosuke como Kanao se encuentran bien y Tanjiro se sorprende de que estén acumulando victorias y acercándose a Musan poco a poco. Es así que cambiamos de escena y vemos que Mitsuri e Iguro se han encontrado con la luna superior número 4. Y el pilar de la serpiente recuerda que la luna superior 4 fue la que derrotaron Tokito y los demás por lo que ya ha sido reemplazada. Por su lado Mitsuri se lanza al ataque de Imeyato mientras piensa que Shinobu se esforzó mucho en su pelea y es menor que ella por lo que ella también dará lo mejor de sí y cuando está cerca del demonio lanza su estocada. Sin embargo la luna superior toca el biguay aparece una puerta frente a ella para protegerla y Mitsuri termina chocando con esta. El caso es que Mitsuri cae al vacío sangrando mientras dice que esto es muy vergonzoso pues entró en pánico y se volvió un poco arrogante. Ante esto Iguro la rescata y la lleva a un lugar seguro pero ni bien llegan ahí el piso se abre y a duras penas logran evitar la caída. Y después de esto el piso se sigue abriendo forzándolos a separarse poco a poco. Y luego sin más la demonio intenta aplastar a Iguro usando su técnica de sangre. Al ver esto Mitsuri intenta ayudar pero la técnica de la demonio también la golpea y parece que la aplastará contra otro edificio. Y para evitar esto la pilar del amor lanza varias estocadas de su espada y destroza todo logrando escapar. Y mientras escapa dice que la luna superior 4 puede hacer que los edificios se muevan como su cuerpo y que eso la tomó por sorpresa pero ya está bien. Y sin dudarlo ni un segundo más se lanza al ataque de nuevo y parece que ahora sí le dará mientras dice que esta vez no caerá en el mismo truco. No obstante la puerta aparece de nuevo pero esta vez la pilar del amor salta y da un espadazo. Pero justo en ese momento aparece una puerta más que la saca volando por otro lado. Pero justo en ese instante Iguro aparece al lado del demonio y ataca usando la respiración de la serpiente en su segunda postura y ante esto solo puedo decir imagínense lo animado. El problema es que de nuevo aparece un edificio para proteger a la luna superior y el pilar de la serpiente dice que su técnica de sangre no es tan fuerte como para matar personas pero que sin duda es una de las molestas y fastidiosas y que esta batalla será extremadamente irritante. Sin embargo antes de ver el resto de la pelea cambiamos de escena una vez más y ahora vemos a Yome y a Tokito correr por la fortaleza mientras el pilar de la roca dice que Musan está cerca y deben mantenerse alerta. Pero justo en ese instante uno de los edificios golpea al pilar de la niebla. Y mientras es arrastrado y llevado a otro lugar de la fortaleza le dice a Yome y que no se preocupe por él y que por favor siga avanzando hasta que termina Callen en una sala con unos pilares gigantescos. Y tras buscar con la mirada por unos segundos Tokito se encuentra de frente con Kokushibo la luna superior número uno mientras este dice que Tokito le parece bastante familiar. El caso es que luego de que Tokito se topa con la primera luna superior vemos que Kokushibo también ha ingresado al mundo transparente al igual que Tanjiro en su batalla contra casa. Por su lado Tokito ve a Kokushibo con una expresión de miedo en el rostro y dice que la luna superior número uno es muy diferente comparado con las otras lunas superiores y que se ve tan digno y majestuoso. Y también nota que aunque esté deformada tiene una espada y se pregunta si acaso fue un cazador de demonios antes y que si fue así debe ser usuario de alguna respiración. El caso es que Tokito comienza a temblar mientras dice que no puede detener ese sentimiento de terror, que su cuerpo se niega a pelear y que esto nunca le había pasado. Por su lado Kokushibo le pregunta su nombre y Tokito le responde con decisión, por lo que la luna dice que entonces el nombre Sugikuni ha desaparecido y ante esto Tokito pregunta quién es Sugikuni y Kokushibo le responde que él es un miembro de la familia Sugikuni que dejó atrás al convertirse en un demonio, por lo que eso lo convierte en su descendiente. Al escuchar esto Tokito no puede creerlo y se pregunta si acaso ese hombre entonces es usuario del primer aliento, pero mejor se concentra en calmarse y tras un par de segundos lo logra. Y dice que nada de su importante la sorpresa de Kokushibo, quien le dice que su fuerza vale algunos elogios pues calmó su pánico en corto tiempo. Es así que Tokito se lanza al ataque usando la segunda postura de la respiración de la niebla, pero termina golpeando a la nada y para cuando se da cuenta Kokushibo ya está tras él diciéndole que su técnica es bastante buena y que la respiración de la niebla no está nada mal. Ante esto Tokito ataca de nuevo usando la quinta postura de su respiración, pero una vez más Kokushibo la esquiva en un parpadeo. Es de esta manera que la luna superior número uno le dice que para tener 14 años su técnica está bastante refinada y que a pesar de titubear contra él tuvo el coraje de reprimir su miedo y atacarlo. Que no esperaba menos de su descendiente y que aunque su sangre pueda haberse diluido mucho con el paso del tiempo eso es irrelevante y que incluso si su nombre ha desaparecido sus células permanecieron en Tokito. Ante esto Tokito le pregunta si está burlándose y mientras aparece la marca del cazador en su rostro en un panel totalmente increíble le dice que si han pasado cientos de años ni una célula o gota de su sangre permanecen dentro de su cuerpo. El caso es que Tokito la ataca de nuevo con la séptima postura de la respiración de la niebla y su espada aparece junto al cuello del demonio mientras este dice que nunca había visto eso antes, pues los usuarios de la respiración de la niebla nunca habían tenido técnicas como esa. Es así que Kokushibo vuelve a desaparecer evitando el ataque y dice que es difícil leer sus movimientos pues utiliza técnicas de disturbio, que es bastante impresionante y que Tokito debe haber sido el que creó esta postura. Y sin más dice que por lo tanto él también debería desenvainar su espada pues sería grosero si no lo hiciera. Y así amigos en un panel más allá de lo épico Kokushibo desenvaina y lanza su primer ataque de la pelea usando la respiración lunar en su primera postura y sin más le corta la mano a Tokito. Y en serio que ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Al recibir este ataque Tokito no puede creer que le hayan cortado la mano en un movimiento y dice que la velocidad del demonio está en otra dimensión ya que puede usar las técnicas de respiración de los cazadores. Es así que en el siguiente panel Tokito improvisa un torniquete para detener el sangrado y se prepara para seguir peleando. Y sin dudarlo se lanza de nuevo al ataque mientras Kokushibo se sorprende de que tenga las agallas para atacarlo inmediatamente después de perder su brazo. El caso es que Tokito lanza su estocada pero esta vez Kokushibo la detiene con la mano. Sí amigos, la detuvo con la mano. Y no solo eso, pues vemos que desvió la espada para darle a Tokito y dejarlo clavado contra uno de los pilares de la habitación. Y luego sin más le dice que le permita convertirlo en un demonio pues así podrá ser útil para ese hombre. Luego de esto Kokushibo le dice a Tokito que tener frente a él un descendiente de sus propias células mueve su corazón y que no tiene nada que temer pues si lo convierte en demonio podrá hacer crecer su brazo de nuevo y está casi seguro de que ese hombre lo aceptará. El caso es que la primera luna superior incluso se ofrece a detener el sangrado de su hombro mientras le dice que si muere porque Musa no lo acepta o por perder mucha sangre entonces moriré a su destino. Y eso significaría que es un hombre que no puede avanzar más. Sin embargo justo en ese instante Genja quien estuvo viendo todo desde atrás y esperando un momento para atacar dispara su arma. Pero antes de que pueda siquiera reaccionar Kokushibo ya está detrás de él preguntándole si acaso él está de acuerdo con lo que le acaba de decir a Tokito. Y podemos ver el terror reflejado en los ojos del hermano del pilar del viento. Y así en otro panel increíble vemos caer el brazo de Genja con el que había disparado pues Kokushibo se lo cortó en un abrir y cerrar de ojos. Ante esto Tokito intenta quitarse la espada del hombro para ir a ayudar mientras Genja comienza a desenvainar su otra espada para atacar. Pero una vez más en otro panel tan brutal como increíble Kokushibo le corta el otro brazo dejándolo totalmente inhabilitado. El caso es que Kokushibo ve con desprecio a Genja pues nota que ha estado comiendo demonios y luego sin dudarlo lo vuelve a golpear pero esta vez lo corta por la mitad. Si amigos Kokushibo corta por la mitad a Genja. Al ver esto Tokito intenta soltarse desesperadamente pero al final no lo consigue pues la luna superior lo clavó con mucha fuerza. Por su lado Kokushibo voltea el suelo y se da cuenta que Genja aún vive mientras le dice que 300 años atrás había un espadachín que comía demonios como él y que murió cuando cortó su cuerpo así que quizá con Genja debería probar cortándole la cabeza. Y por último agrega que no tiene ninguna razón para dejar que un demonio falso como él viva y sin más lanza su estocada final mientras Genja intenta unir sus brazos para defenderse. Pero en otro momento totalmente increíble aparece Sanemi al rescate usando la cuarta postura de la respiración del viento. Luego de que Sanemi hace su magnífica entrada para defender a Genja este se sorprende demasiado de ver a su hermano defendiéndolo y este le dice que es realmente patético y que si fue tan lejos como para matar a su propia madre fue porque quería protegerlo. Es en este momento que Genja tiene un recuerdo con Tanjiro donde este le dice que Sanemi se enojó mucho porque se unió a la compañía cazademonios pero no percibió ni un rastro de odio en él. Así que no necesita tenerle miedo y que si quiere decirle algo solo lo haga pues Sanemi lo ha amado todo este tiempo. Y sin más volvemos a la batalla y Sanemi le dice que debería haberse casado, tener algunos hijos y vivir hasta convertirse en anciano y que lo hubiera hecho por todas las sus hermanos pequeños. Y le repite que debió tener una esposa e hijos que fuesen tan malditamente felices como ellas debieron serlo, ya que él se hubiese asegurado de que ningún demonio se les acercara. Es así que Kokushibo solo observa esta conmovedora escena desde lejos y dice que le da nostalgia ver a hermanos cazadores de demonios. Y al escucharlos a Nemi le grita muy enojado que como se atreve a tocar a su hermanito y sin pensarlo dos veces se lanza al ataque. Pero Kokushibo responde de inmediato con la respiración lunar. No obstante Sanemi se arrastra por el suelo en unos paneles que me muero por ver animados y parece que logra cortarle un pie. Sin embargo en ese instante Kokushibo salta y evita el golpe. Pero Sanemi ya estaba preparado y ataca de nueva cuenta con la primera postura de la respiración del viento. Y los ataques del pilar del viento son tan pero tan intensos que obliga a la primera luna creciente a desenvainar su espada por completo mientras dice sonriendo que es una espada muy asquerosa. Es así que Sanemi y Kokushibo chocan sus espadas frenéticamente. Y la primera luna superior usa la quinta postura vórtice maldito de luna fantasmal. Y en otro panel impresionante lanza varias estocadas que hacen retroceder a Sanemi y luego antes de que este pueda reaccionar aparece frente a él y se enfrascan en un frenético intercambio de golpes. Mientras pelean Kokushibo dice que puede notar que el cuerpo y las técnicas de Sanemi están en su punto máximo. Y el pilar dice que los cortes de Kokushibo se encuentran rodeados de pequeñas cuchillas que siempre cambian de longitud y de grosor, que no tienen un patrón establecido y que no le sorprende que Tokito haya perdido pues él a duras penas logra esquivarlos por la gran experiencia que tiene. También nota que la luna puede usar técnicas de respiración y que su velocidad y poder siguen aumentando. Y en lugar de espantarse se emociona diciendo que esto es muy divertido y que Kokushibo es un demonio que vale la pena matar. Es así que usando la segunda postura de la respiración del viento se lanza al ataque una vez más. Y parece que esta vez sus golpes cortarán la espada del demonio pero Kokushibo logra repelerlos. No obstante el pilar del viento no le da ni un segundo de calma pues de inmediato vuelve a lanzarse al ataque. Y las espadas chocan una vez más pero esta vez mientras forcejean una espada más aparece por debajo sorprendiendo a Kokushibo. Y vemos que es porque Sanemi también atacó agarrando la espada de Genja con el pie y que Kokushibo a duras penas logró reaccionar a tiempo. Es así que los espadachines vuelven a chocar sus metales y se preparan para golpear con todas sus fuerzas con la concentración al máximo reflejada en sus miradas. Y sin más en el siguiente panel sus golpes chocan de manera increíble. Y de verdad amigos que si a esta batalla le ponen el mismo presupuesto y empeño que la de Yutar o Versus Ten en el internet se va a romper. El caso es que la batalla continúa y vemos que a Sanemi le está costando mucho pues en su rostro se puede ver la desesperación mientras dice que ni siquiera puede parpadear. Y que estuvo a punto de morir solo por arruinar un poco el movimiento de su espada. Por su lado Kokushibo se cansa de esto y en un panel aún más épico que los anteriores utiliza la sexta postura de la respiración lunar y golpea a Sanemi directamente. Y el golpe es tan pero tan fuerte que destruye gran parte de la habitación y Genja intenta ver qué pasó con su hermano pues las columnas le impiden ver. El caso es que en el siguiente cuadro vemos al pilar del viento sangrar muchísimo mientras Kokushibo le dice que lo aguantó bastante tiempo pero que si se sigue moviendo sus órganos se le saldrán del cuerpo por los cortes que le hizo. Pero en ese instante Kokushibo se sorprende mucho pues parece notar algo mientras su pulso comienza a aumentar y Sanemi comienza a reír diciéndole que la sangre rara para los demonios es adictiva y los vuelve locos. Es así que Sanemi se lanza al ataque una vez más a pesar de todas sus heridas mientras le pregunta a Kokushibo qué es lo que sucede pues solo se quedó ahí parado y que parece que su sangre funciona también en las lunas superiores. Pero antes de continuar esta impresionante batalla tenemos unos recuerdos de Sanemi sobre cómo se convirtió en un cazador y dice que se dio cuenta que su sangre era especial justo después de que inició a cazar demonios, que después de que su madre se convirtió en demonios sus movimientos se volvieron más torpes cuando su sangre comenzó a salir por sus heridas y que después de acabar con su vida sus ojos dejaron de ver colores y todo parecía corroído y pálido. Recuerda que no tenía idea de las espadas Nichirin o los cazadores de demonios y que solo se equipó con montañas de armas y luchaba contra los demonios, los capturaba y los quemaba al sol. También dice que ahora que lo piensa era un plan bastante tonto ya que las únicas razones por las que no murió fue porque los demonios se embriagaban con su sangre y tenía bastante suerte y que fue entonces que conocía a un cazador de demonios que perseguía al mismo demonio que él. El caso es que vemos cómo al enfrentarse con el demonio su compañero cazador murió y Sanemi dice que los humanos virtuosos mueren uno tras otro así que aunque derrotó a la luna inferior uno con su compañero él fue el único que se convirtió en pilar. Es así que volvemos a la batalla y Sanemi sigue atacando con la respiración del viento mientras Kokushibo se sorprende de que todavía pueda moverse y dice que si Sanemi fuera uno de los pilares con los que había luchado antes la batalla ya habría terminado pero que se detuvo el sangrado por su propia cuenta pues soldificó su sangre y no solo eso sino que está evitando que los órganos se le salgan del cuerpo apretando los músculos. Y por último agrega que como sea esto no es una hazaña que cualquier humano pueda hacer y que le parece bastante divertido. Es de esta manera que los espadachines siguen intercambiando golpes de manera frenética hasta que Sanemi lanza un corte que Kokushibo esquiva para después pisar la espada del pilar y lanzarlo al suelo. Y una vez tiene la espada de Sanemi detenida lanza su estocada final y parece que le cortará el cuello. Es en este momento que Sanemi sigue recordando su pasado y lo primero que ves al patrón sonriendo mientras recuerda que solía pensar que lo volvía loco que la gente estuviera sufriendo pero que algunos tipos pudieran sonreír. Que no se ensucian las manos, no arriesgan sus vidas y aparte dan órdenes desde lo alto de una plataforma. El caso es que Sanemi no se guardó lo que pensaba y vemos cómo insulta al patrón y le pregunta si acaso se siente grande y poderoso. Y al escuchar a los demás pilares voltean a verlo entre sorprendidos y molestos por sus palabras. Y Yomi le dice que no sabe cómo dirigirse a la gente pero el patrón le dice que está bien y que lo deje hablar pues en realidad no le importa cómo le hable. Es así que Sanemi sigue insultándolo diciéndole que todo esto obviamente es una farsa, pues está seguro de que el patrón ve a los cazadores solo como peones desechables. Y no se detiene ahí sino que le dice que ni siquiera entiende un poco de esgrima y se pregunta cómo puede ser el líder de los cazadores de demonios y que le parece absolutamente repugnante. Sin embargo el patrón con esa calma que lo caracterizaba solo le dice que lo siente, que ha intentado manejar una espada antes pero ni siquiera puede hacerlo 10 veces antes de que su pulso se salga de control. Que si fuera posible quisiera ser como todos ellos, un espadachín fuerte que protege las vidas de las demás personas. Pero que eso era simplemente imposible por lo que le ofrece una sincera disculpa por hacerle pasar por ese dolor. Sanemi se queda pasmado ante estas palabras y dice que la mirada del patrón le recordó a la de su madre y que sintió que puso su mano en su mejilla suavemente con un amor desbordante que un padre siente por un hijo. Por su lado el patrón le dice que si fueran todos peones desechables entonces él también lo sería, pues no es más que un peón que mueve a los cazadores de demonios, así que incluso aunque muera nada cambiará pues ya tiene sucesores. Y luego también le dice que esta es su primera reunión por lo que todo esto es un malentendido, pues no es grande ni poderoso en absoluto y que todos lo tratan así por buenas intenciones, pero que si no le cae bien no tiene que hacer lo mismo. Y que en lugar de preocuparse por eso le gustaría que protegiera las vidas de las personas como un pilar, pues ese es su único deseo. Y también le dice que fue su culpa por llamarlo a una reunión justo después de la muerte de Masachika, pues debe ser difícil para él ya que eran tan cercanos como hermanos. Al escuchar esto Sanemi se sorprende demasiado de que el patrón recuerde el nombre de su amigo y Kanae Kocho le dice que desde que el patrón se hizo cargo ha recordado el nombre y la educación de cada cazador de demonios que falleció. Y ante esto Sanemi dice que eso es imposible, pues él no puede recordar los nombres de todos los miembros que pelearon a su lado. Es así que el patrón le dice que todos los cazadores escriben sus propios testamentos, que en general sus últimas voluntades son parecidas y que el de Masachika no fue diferente. Y sin más le entrega el testamento diciéndole que su amigo soñaba con un futuro brillante y radiante para él, que quería dejar que su ser querido viviera con una sonrisa hasta que su vida llegara a su fin por causas naturales y que incluso si él no podía vivir y estar al lado de esa persona quería que vivieran y sobrevivieran. Es así que volvemos a la batalla y vemos que Sanemi detuvo la espada del demonio con el arma de Genja. Y Kokushibo no puede hacer más que sorprenderse a la vez que Sanemi dispara. El caso es que parece que el disparo le dio de lleno, pero vemos que el demonio detuvo las balas con su espada y lanza una nueva estocada. Y tenemos otro panel increíble de Kokushibo lanzando un ataque que parece ser mortífero. Pero tras unos segundos vemos que Sanemi ha desaparecido y entre la niebla aparece nada más y nada menos que Himejima, Yome y el pilar de la roca listo para enfrentarse a la primera luna superior, mientras le dice que los cazadores de demonios tendrán permanencia eterna hasta que el último demonio sea exterminado de este mundo. Luego de la impresionante entrada del pilar de la roca a la batalla contra Kokushibo de inmediato le dice a Sanemi que debe coser la herida de su estómago y que le enfrentará a Kokushibo mientras tanto. Y Sanemi solo le alcanza a decir que está de acuerdo y ve con sorpresa como el pilar de la roca se acerca a la primera luna superior sin miedo alguno. Ante esto Kokushibo que puede ver el mundo transparente observa los huesos y músculos de Yomei y se da cuenta que su cuerpo ha sido refinado hasta sus límites máximos y que han pasado 300 años desde que se encontró con un espadachín con esta fuerza. Yomei por su lado comienza a girar su arma mientras se concentra y la ira se apodera de él. Es de esta manera que Kokushibo nota que el aire está siendo atraído hacia Yomei y se sorprende ante tanto poder mientras el pilar de la roca se prepara para lanzar su primer ataque. El caso es que el primer golpe se estrella en el suelo y Kokushibo lo esquiva saltando hacia un lado y Sinma se prepara para atacar con la respiración lunar pero en ese instante el hacha del arma de Yomei aparece detrás de él y Lord esquivarla por muy poco con un movimiento muy a la matrix. El caso es que el hacha pasa de largo pero Yomei pisa la cadena para detenerla y usando la segunda postura de la respiración de la roca lanza un golpe que parece que le dará a la primera luna superior. Sin embargo Kokushibo vuelve a esquivar el golpe pero el ataque no era solo eso pues las cadenas del arma de Yomei comienzan a cerrarse en torno a su cabeza para cortársela. Ante esto Kokushibo pone su espada entre las cadenas y su cuello para cortarlas pero de inmediato las sorpresas se refleja en su rostro al darse cuenta que no puede cortarlas por lo que se agacha de inmediato y logra esquivar por los pelos el ataque y digo literalmente por los pelos pues al escapar las cadenas le cortaron unos mechones. Es así que el demonio se sorprende por la calidad de las cadenas pues es hierro que puede absorber la luz solar y dice que ni siquiera se descubrió durante la era Sengoku cuando las técnicas de espadachines estaban en su era dorada. Es de esta manera que Kokushibo se lanza al ataque para cortar distancias y parece que el espadazo será mortal para Yomei pero el pilar salta esquivando el golpe y se coloca detrás del demonio en una posición ventajosa para darle un gran golpe. No obstante Kokushibo reacciona a tiempo y dice que la fuerza muscular que Yomei usa para empuñar su arma como si fuera parte de su cuerpo es difícil de creer y sin dudarlo se prepara para el contraataque pero esta vez las cadenas se envuelven su espada y aunque intenta realizar una técnica para liberarla Yomei se la rompe en un panel que cuando animen estoy seguro que nos hará saltar de nuestros asientos. El caso es que ambos se lanzan al ataque de frente sin miedo alguno a su enemigo y en otro panel simplemente épico el pilar de la roca y la primera luna superior intercambian una serie de golpes totalmente increíbles que solo me hacen decir imagínense lo animado. Después de los golpes Kokushibo le dice que todos los cortes que le hace se regeneran de inmediato y que sus ataques son inútiles y el pilar tan solo le responde que quería guardar esto para cuando se enfrentara a Musan pero que si muere aquí todo será inútil por lo que no tiene nada que perder al usarlo aquí. Y así en otro momento épico de esta increíble historia Yomei se prepara para pelear con todas sus fuerzas mientras las marcas del cazador comienzan a aparecer en sus brazos. Y ahora volvemos con Toquito quien sigue luchando por quitarse la espada que lo tiene clavado contra la columna hasta que después de mucho esfuerzo lo logra. El caso es que mientras se cura la herida del brazo dice que la situación es terrible pues con un par de heridas se ha vuelto inútil y que como no fue bendecido con un físico como el de Tengen solo le quedan un par de horas antes de morir por la pérdida de sangre. Pero se motiva pensando que al menos debe ayudar a vencer a la luna superior número 1 y aligerar la carga de sus demás compañeros pues si morir significa que es un inútil entonces no morirá. Es así que termina de curar su herida y recoge su espada mientras regresa a la pelea pero en ese momento Genya lo detiene preguntándole si podría ayudarlo pues Kokushibo se lo tasajeó bien duro y le cortó los brazos y las piernas. Al escucharlo Toquito se sorprende de que Genya siga vivo y le pregunta si puede reconectar su cuerpo a lo que el hermano del pilar del viento le responde que sería complicado pero que cerca de ellos en el suelo hay un mechón perteneciente a la luna superior y que si se lo acerca se lo podría comer. Al ver que Toquito duda Genya le dice que por favor se lo acerque pues quiere pelear hasta el final y proteger a su hermano mayor y ante esto Toquito le responde que está bien que lo ayudara y lucharán juntos hasta el final. De vuelta con Gyomi y Kokushibo los vemos verse frente a frente esperando para atacar y Kokushibo le dice a Gyomi que puede ver que él también ha despertado la marca del cazador pero que es una pena y que con un solo vistazo podría decir que Gyomi tiene 27 años. Al escucharlo el pilar de la roca le pregunta qué quiere decir con eso y la luna superior le dice que lamenta su suerte pues todos aquellos que han despertado la marca del cazador mueren antes de llegar a los 25 años. Que sí la aparición de la marca aumenta su poder pero al final de todo no es más que un intercambio por su vida y que él ya pasa de los 25 años por lo que podría morir incluso esa misma noche. Que ha dominado su cuerpo y sus técnicas hasta tal punto y desaparecerán de este mundo y le pregunta si eso no le parece trágico. No obstante Gyomi le responde que no, que él ya estaba enterado de todo eso y que incluso si no despertara la marca mientras sea un cazador de demonios nunca hay promesa del mañana. Por lo que no sirve de nada tratar de preservar su fuerza vital a estas alturas de la pelea pues nadie con una resolución a medias podría convertirse en un pilar y que este insulto hace hervir su sangre. Ante esto Kokushibo dice que está hablando de algo tan aburrido como la fuerza vital y que convertirse en un demonio significa la capacidad de preservar tu cuerpo y tus técnicas por lo que no puede comprender su razonamiento. Gyomi por su lado le responde que no hay forma de que pueda entenderlos pues ellos nacieron como humanos y les enorgullece morir como humanos. Así que lo mejor será que deje de intentar hacer que otras personas piensen que sus nociones sin sentido son perfectas. Es de esta manera que mientras comienza a girar su arma le dice a la luna creciente que mientras hablaba se dio cuenta de que mintió sobre algo y Kokushibo se pregunta que mentira pudo haber dicho. Es aquí que tenemos un panel bien chido de Gyomi sonriendo con una herida en la cara mientras le dice que hay una excepción pues existió una persona que despertó la marca del cazador y vivió más allá de los 25 años. Al escuchar esto la expresión en el rostro de Kokushibo cambia por completo y Gyomi le dice que está temblando y que al parecer su suposición dio en el punto. Pero no puede agregar nada más pues en un instante la luna creciente aparece frente a él y le lanza una estocada mortal que a duras penas puede detener con sus cadenas. Es así que se enfrascan en un increíble intercambio de golpes los cuales resuenan por toda la habitación. Por su lado Sanemi observa a la frenética batalla a lo lejos mientras intenta recuperar sus energías y vemos que aunque ha logrado curar sus heridas se encuentra en un muy muy mal estado. Pero justo 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 en otro momento épico de este increíble arco Sanemi despierta la marca del cazador. Es así que luego de despertar la marca del cazador Sanemi se une a la batalla y hace retroceder a Kokushibo con unos golpes maravillosos. Por su lado la primera luna superior nota la marca de Sanemi y se pregunta si acaso todos los pilares de esta era la han despertado. Pero no puede pensar nada más pues en ese momento aparece de nuevo el arma de Yome y le esquiva por unos centímetros. Al ver esto Sanemi aprovecha el momento y ataca los pies por lo que Kokushibo debe retirarse un poco para esquivar los ataques. Es así que mientras se aleja Kokushibo se sorprende mucho ante la capacidad de los pilares de combinar sus respiraciones y sobre todo a tal velocidad a la vez que Sanemi con una gran sonrisa en la cara dice que el entrenamiento de los pilares realmente salva el día y que acabarán con Kokushibo de una vez por todas. Y ahora volvemos con Tokito y Genja y vemos al primero darle de comer el cabello de Kokushibo al hermano del pilar del viento. El caso es que después de comer el cabello Genja comienza a sufrir espasmos y su visión se torna borrosa a la vez que dice que escucha una voz y luego sin más vemos que su cuerpo se ha curado rapidísimo y se sorprende muchísimo de que todo eso haya pasado solo por un mechón de pelo. También dice que su sangre fluye más rápido y que se siente realmente bien y en ese instante recuerda que Yomi también cortó un pedazo de la espada del demonio. Pero en ese momento vuelve a escuchar la voz en su cabeza y es de nada más y nada menos que de Musan Kibutsuji quien le pregunta a Kokushibo cuantos pilares ha matado y luego agrega que aún no es hora y que no deje que se acerquen a él. El caso es que Genja se queda helado al oír la voz de Musan y se da cuenta de que la demonización ha avanzado hasta tal punto en que puede escuchar su voz y se pregunta qué le está pasando a su cuerpo. Es así que volvemos a la batalla y mientras esquiva los golpes de los pilares Kokushibo analiza la situación y dice que lo más seguro es que sus dos oponentes destaquen por su fuerza incluso entre los pilares más fuertes y que Yomi en particular es un tipo con un físico sobresaliente a pesar de ser ciego. También dice que su arma es ingeniosa y que a través de los ecos de la cadena él percibe el espacio y los movimientos a su alrededor con increíble precisión y que aunque le molesta aceptarlo es la verdad. Es por esto que decide fijar su atención en Sanemi y tratar de destruir su katana golpeándola con mucha fuerza. Lo que no se esperaba es que el pilar del viento empujara más fuerte. Y así en un panel increíble vemos como Sanemi golpeó con tal fuerza la espada de Kokushibo que incluso destrozó el suelo con el impacto. Ante esto Kokushibo se aleja una vez más mientras se da cuenta que los reflejos de Sanemi están mejorando, pero el pilar del viento no le da ni un segundo de descanso pues de inmediato lanza otra estocada que le corta más cabello. Y la luna dice que con Marcono alguien que recibió golpes como los de Sanemi no debería ni poder pelear por lo que se pregunta cómo es posible que su velocidad y precisión sigan aumentando. Y ahora es el turno de Yomi de atacar quien de un movimiento se coloca frente a Kokushibo. Y antes de que este pueda reaccionar lanza un golpe con su hacha que parece que la luna no podrá evitar. Es de esta manera que el pilar de la roca le corta la oreja a la primera luna superior mientras Sanemi aprovecha esta oportunidad para atacar con la respiración del viento. Kokushibo por su lado a duras penas puede esquivar los golpes y los pilares aprovechando este momento de desequilibrio en la luna se lanzan al ataque al mismo tiempo usando la séptima postura de la respiración del viento y la primera de la respiración de la roca. Y así en un panel totalmente increíble vemos a los pilares combinar sus ataques contra la primera luna superior en una explosión de colores y destellos. Y en serio que ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que Kokushibo apenas alcanza a bloquear todos los ataques y su ropa se desgarra mientras los pilares pasan de largo después de realizar su ataque. Por su lado Sanemi y Yomi se preparan para atacar de nuevo y terminar con la luna de una vez. Pero antes de poder seguir avanzando reciben todo el daño por los cortes de Kokushibo que fueron tan rápidos que ni siquiera pudieron verlos y tardaron unos segundos en sentirlos. Y de verdad amigos que impresionante es el poder de la primera luna superior. Es así que Kokushibo se prepara para pelear en serio mientras sostiene su espada que ha cambiado y se ve totalmente impresionante. Mientras les dice que solo dañaron su ropa y que no podían lastimar ni a un bebé con esos movimientos y que una vez acabe con ellos el resto será pan comido. Es así que en cuanto la espada de Kokushibo crece de manera impresionante se lanza al ataque y Sanemi recibe un golpe durísimo. Y vemos la sorpresa y el terror en su rostro pues no alcanzó a ver al demonio. Y cuando finalmente logra reaccionar se da cuenta de que le han cortado dos dedos y dice que si Yomi no hubiese cambiado la trayectoria del golpe con su cadena le habrían cortado los brazos. El caso es que Sanemi comienza a preocuparse pues con cada herida se vuelve más lento y terminará siendo una carga si continúa así. Aparte de que la sangre especial tampoco funciona en absoluto pues Kokushibo es demasiado fuerte. Desde lo alto de la habitación un cuervo observa la situación y los hijos del patrón Ubuyashiki se preguntan si deberían enviar otros pilares a la batalla contra la primera luna superior. Pero al final deciden no hacerlo y dejan que Tanjiro y Tomioka sigan su camino hacia musa mientras dicen que no tienen la menor duda de que Yomi, Sanemi, Tokito y Genya derrotarán a Kokushibo. Es así que volvemos a la batalla y vemos a Kokushibo prepararse para atacar con su espada ridículamente grande usando la séptima postura de la respiración lunar y los pilares se preparan para recibir el impacto. El caso es que Kokushibo comienza a golpear a diestra y siniestra destrozando todo el lugar y Yomi se sorprende muchísimo pues su rango de ataque se ha extendido el doble al igual que su velocidad. Por su lado el demonio cambia de postura y ataca usando la octava cola del dragón lunar y lanza una estocada gigantesca que los pilares esquivan con muchos esfuerzos. Sin embargo aún así reciben mucho daño y Sanemi sigue preocupado pues dice que no puede ni acercarse a su cuello y que tiene que sobreesforzarse solo para esquivar sus ataques. Por su lado Kokushibo no detiene su ofensiva y pasando a la novena postura vuelve a atacar en un panel totalmente maravilloso, que una vez más me hace decir imagínense lo animado. Mientras tanto Sanemi recibe un golpe que lo hace caer al suelo y al notar esto Yomi intenta acercarse a ayudarlo pero este lo detiene y le dice que se olvide de él mientras la luna superior se prepara para atacar con la décima postura. Y así lo hace pues en otro panel alucinante vemos a Sanemi enfrentarse a la inevitable o la de golpes que viene hacia él. No obstante en ese momento Tokito vuelve a la batalla y lo rescata mientras le dice que no lo dejará morir pues aún tiene dos brazos para sostener una espada. A lo lejos Genja observa el caos y se pregunta si acaso podrá ser útil en ese momento pues en cuanto Kokushibo lo note seguro acabará en pedazos, pero se motiva pensando en que no dejará que Sanemi muera. El caso es que Genja comienza a frustrarse pues mientras más piensa en salvar a su hermano más se endurece su cuerpo y dice que no se puede mover, que está asustado y que así no puede proteger a sus amigos y se comienza a culpar por ser débil diciendo que lo odia. Sin embargo en ese instante recuerda a Tanjiro diciéndole que las personas más débiles son las que tienen más potencial, que así fue cuando luchó contra Daki y Yutaro y que fue porque era débil que pudo cambiar su situación pues el enemigo sólo puede ser cauteloso con uno de ellos. Y eso significa que el enemigo tiene que tomar una decisión ya que deberá protegerse de alguien en especial y que es por eso que probablemente a los débiles les presten menos atención y que de esa manera alguien débil puede hacer algo inesperado y dañarlo y que las mareas pueden cambiar en un instante y abrir un camino a la victoria. Es de esta manera que después de recordar estas palabras de nuestro protagonista que vemos a Genja muy decidido a participar en la batalla y sin dudarlo pero ni un segundo más comienza a comer el pedazo de la espada de Kokushibo que recuperó mientras piensa que lo hace para que ninguno de sus amigos muera sin saber cuáles serán las consecuencias por lo que acaba de hacer. De vuelta a la batalla vemos a Yomi intentando aguantar con muchos esfuerzos los ataques de la primera luna superior. Sin embargo el pilar de la roca dice que sus técnicas simplemente no se detendrán y se pregunta cuántas posturas tendrá después de sentirlo atacar con la decimosexta. Luego de esto agrega que no puede atacar pues todo lo que hace está siendo anticipado ya que Kokushibo presiente los momentos exactos en que usará sus técnicas. El caso es que Yomi se pregunta si estará usando algún tipo de poder divino o si puede ver algo que él no y se obliga a afinar sus sentidos y a tratar de entender lo que está sucediendo mientras dice que los demonios son transfiguraciones de la forma humana y que cualquier cosa que un demonio pueda hacer un humano puede hacerlo también y que las respiraciones hacen a los humanos tan fuertes como demonios. Que esos ojos que no pueden ver le muestran su verdadera naturaleza que nunca será engañado y utilizará sus capacidades hasta el límite. Y así en otro momento épico de esta increíble historia Yomi irá acceder al mundo transparente y de alguna manera ver a través del cuerpo de la primera luna superior. Luego de que Yomi irá acceder al mundo transparente pasamos con Tokito quien analiza la situación y dice que tiene que entrar en el rango de ataque de la luna pues si puede detener sus movimientos incluso por unos segundos Yomi y Osanemi podrían cortarle la cabeza. También dice que debe apresurarse pues el sangrado por haber perdido el brazo está empeorando y no le queda mucho tiempo. Por su lado Yomi se da cuenta de lo que pretende Tokito por lo que le grita Sanemi y este con solo verlo entiende la situación y se lanza al ataque con ellos. Es así que los tres pilares se arremeten contra Kokushibo a toda velocidad y este al darse cuenta que los tres van contra él ataca con la decimocuarta postura en otro panel totalmente épico. Es así que en la siguiente página vemos a los pilares haciendo su mejor esfuerzo por esquivar los ataques de la luna hasta que Yomi se coloca frente a él y logra lanzarle algo. Y vemos que lo que le lanza es una de las bolas de su collar provocando que el demonio se distraiga dándole así tiempo a Sanemi para usar la respiración del viento y atacarlo. No obstante Kokushibo esquiva el ataque pero de poco le sirve pues Yomi lo golpea arrancándole un brazo y parte del pecho. El caso es que la luna superior comienza a curarse pero en ese instante Tokito logra colocarse junto a él y le clava la espada perdiendo una pierna en el intento pues tuvo que correr a través de los golpes del demonio. Es así que la primera luna superior y el pilar de la niebla se ven a los ojos y Kokushibo se sorprende de que a un herido Tokito haya logrado esquivar alguno de sus ataques y acercarse a él y se pregunta si acaso también habrá accedido al mundo transparente. Sin embargo en ese momento nota que Yomi también ha accedido al mundo transparente y dice que varios eventos impredecibles acaban de pasar pero que aún así ninguna espada ha llegado a su cuello y que en cuanto entienda sus planes y distracciones podrá acabar con ellos. Es de esta manera que Kokushibo levanta su espada para atacar una vez más y a lo lejos vemos a Genja apuntar con su arma que ahora ha adoptado un aspecto parecido a la de Kokushibo. Y luego de esto vemos que no solo los pilares lograron despertar sus marcas pues ahora Genja también tiene una marca del cazador en la frente como Tanjiro. Mientras recuerda que Tokito le dijo que si lograba acercarse a la primera luna superior disparar a su arma aunque los destruyera a los dos. Y así en otro momentazo de esta pelea Genja dispara pero Kokushibo reacciona de inmediato y para poder moverse mejor lanza un tajo increíble con su espada para quitarse a Tokito de encima y parece cortarlo por la mitad. Es así que Kokushibo intenta detener los perdigones del disparo de Genja sorprendido de recibir daño pues dice que a pesar de sus esfuerzos por desviar las balas con su espada esas se dirigieron a su cuerpo como si fueran criaturas vivientes. Es por esto que voltea a ver a Genja y la sorpresa inunda su rostro pues nota que su apariencia y su arma han cambiado y se pregunta si será posible. No obstante en ese momento centra su atención en Tokito pues ni con el gran golpe que le dio este lo soltó. Pero justo en ese instante aparece un árbol que lo enreda y le impide moverse y se da cuenta de que alguien ha usado una técnica de sangre demoniaca con él. El caso es que Kokushibo se da cuenta que Genja se comió su espada rota y el mechón de cabello que le cortaron pero no tiene tiempo para pensar más en ello pues Anemi y Yome ya están cerca de él listos para lanzar sus ataques. Es de esta manera que Kokushibo comienza a molestarse mucho pues su vida está en peligro y siente el corazón congelado y quieto. Dice que tiene esa sensación de que la tranquilidad colapsará y que realmente lo detesta y que odia ese sentimiento de nostalgia de hace 400 años. Es así que en cuanto los pilares tienen acorralada la primera luna superior que tenemos por fin un recuerdo de su pasado y lo vemos parado frente a un edificio en una noche con una gran luna roja. El demonio recuerda que esa noche hace 400 años vio algo increíble y tenemos un panel de Yorichi viejo con la marca del cazador activa. Dice que su hermano menor lucía como un viejo decrépito y es aquí que nos enteramos que Yorichi era su hermano gemelo más joven. Kokushibo recuerda que la última vez que se habían visto había sido hace 60 años por lo que en ese momento debería tener al menos 80. El caso es que el demonio le pregunta cómo es que está vivo pues todos los que despiertan la marca del cazador mueren después de los 25 años. Sin embargo Yorichi simplemente le responde que esto es desgarrador mientras las lágrimas corren por sus mejillas. Ante esto la luna superior dice que el ser viejo y horrible que alguna vez llamó hermano lo compadece y que aún así no siente ira a pesar de que su hermano había sido una verdadera molestia para él hace 60 años. Dice que la voz que lo llamó hermano era extremadamente ronca y que Yorichi que nunca había mostrado la más mínima emoción estaba llorando y por primera vez sintió que algo crecía dentro de él. Que estaba confundido y desconcertado más allá de lo creíble pero que sabía que tenía que matar a ese viejo físicamente frágil. Pues ya había pasado su mejor momento y mientras fuera un cazador de demonios no tendría más remedio que cortarlo si lo apuntaba con su espada. Pero que todos esos extraños sentimientos desaparecieron en un instante y en cuanto lo dice vemos a Yorichi preparándose para empuñar su espada y poniéndose en posición de pelea. Es así que vemos al primer usuario de las respiraciones listo para pelear y Kokushibo nota que incluso el peso del aire aumentó por la presión y que es como si hubiera una roca en cada uno de sus hombros. Es así que Yorichi se lanza al ataque en un parpadeo y en el siguiente cuadro vemos que la luna superior ya tiene un corte en el cuello. El caso es que Yorichi pasa de largo y Kokushibo comienza a molestarse demasiado mientras se pregunta por qué siempre su hermano tiene que ser el especial. Que él logró vivir una larga vida a pesar de tener la marca e incluso en su vejez las técnicas que usa tienen exactamente la misma fuerza y velocidad que cuando estaba en su mejor momento. Nos dicen que en ese instante los recuerdos de esos molestos días de hace 60 años volvieron a Kokushibo y que la envidia abrazó sus huesos pues su hermano fue la única excepción a las leyes de este mundo pues vivió su vida con el favor de los dioses de su lado. Es así que volvemos a la batalla y el demonio le dice a su hermano que lo odia y lo matará pero dentro de él sabía con certeza que su cabeza iba a ser cortada con el siguiente golpe pues sabía que la técnica de espada de su hermano no era diferente a las técnicas sagradas de los dioses y que la irritación y la derrota se retorcian a través de cada órgano de su cuerpo. Es de esta manera que Kokushibo recuerda que aunque sentía que estaba a punto de perder el siguiente ataque nunca llegó pues su hermano tuvo una muerte natural por la vejez mientras se mantenía de pie. Es así que luego de que recuerda a su hermano Kokushibo lanza un rugido de frustración mientras Gyomei y Sanemi se lanzan al ataque de nuevo. Sin embargo en el último momento el demonio logra liberarse de la técnica de sangre de Genja y repele el ataque de los pilares. Y lo que pasa a continuación es uno de los momentos más dolorosos de esta historia pues el tremendo golpe de Kokushibo corta la mitad a Tokito y le hace mucho daño a Sanemi y a Gyomei. Y no solo eso pues el corte también alcanza a Genja quien es rebanado por la mitad. Y en el siguiente panel vemos cómo es que la primera luna creciente logró esto. Y es que alrededor de su cuerpo emergieron decenas de espadas las cuales lanzaron cortes para alejar a los pilares. Pero ni eso hizo que Tokito se rindiera y soltara la espada. Y lo vemos seguir al lado del demonio mientras se sorprende de que Kokushibo ni siquiera se haya inmutado con los golpes que recibió y que aparte de eso los atacó con las espadas que brotaron de él. Que hace unos instantes lo tenían completamente acorralado pero ahora todo marcha mal y se pregunta cómo podrá ser de ayuda si muere mientras Genja observa todo eso sangrando desde el suelo. Por su lado Gyomei y Sanemi se lanzan al ataque con todas sus fuerzas y Tokito se motiva pensando que no dejará que Himejima y Sanemi mueran pues todavía deben derrotar a Musan y tiene que protegerlos por el bien de todos. Ante esto Kokushibo se prepara para lanzar un ataque igual de fuerte y la desesperación comienza a apoderarse de Tokito y lo único que alcanza a hacer es apretar su espada con más fuerzas y clavársela al demonio. Y justo en ese momento la espada comienza a tornarse de un color carmesí intenso y Kokushibo se sorprende muchísimo y se pregunta por qué la espada se torna roja a la vez que agrega que su cuerpo se está entumeciendo y que es como si su interior ardiera. Aprovechando este momento de distracción el pilar del viento se coloca junto al demonio y logra golpearlo en el cuello con su espada y por primera vez en toda la pelea comienza a atravesarlo lentamente. A lo lejos Genja observa la pelea y se da cuenta que sus balas especiales aún están dentro del cuerpo del demonio pero que está tan concentrado en pelear con los demás pilares que se ha olvidado por completo de él por lo que poco a poco comienza a levantar el brazo para utilizar su técnica de sangre demoníaca. Y así lo hace pues en el siguiente cuadro vemos que las ramas comienzan a salir nuevamente del cuerpo de Kokushibo quien de inmediato voltea a ver a Genja y decide acabar con el primero para que no le impida moverse de nuevo y sin dudarlo levanta los brazos para lanzar un golpe mortal. Pero en ese momento el arma de Yomei aparece junto a su cabeza y así en otro momento más allá de lo épico el pilar de la roca logra golpear a Kokushibo mientras Tokito lo detiene con su arma al rojo vivo. El caso es que el golpe de Yomei no puede arrancar la cabeza del demonio pues este es demasiado fuerte por lo que decide mover sus cadenas y lo golpea de nuevo en el cuello pero ahora con el hacha. Es de esta manera que los pilares comienzan a unir esfuerzos para intentar cortarle la cabeza mientras que Kokushibo se resiste y se da cuenta que sus técnicas no funcionan. Y se pregunta si acaso será por el árbol que está brotando de él pues seguramente el tronco está bebiendo su sangre. Aparte de que el dolor por el corte de la espada carmesí está haciendo que su cuerpo se entumezca. En ese momento tiene un recuerdo con Yorichi donde le dice que nadie puede compararse a ellos y que transmitir sus respiraciones es inútil y que las técnicas que han dominado simplemente se perderán. Pero Yorichi le responde que no son tan geniales como él cree pues no son más que una línea en el largo largo libro de la historia humana y que mientras hablan las voces de aquellos que lo superarán claman por primera vez. Que encontrarán su camino al mismo lugar de nuevo y que no importa cuando cierre el telón de sus vidas podrán descansar tranquilos así que no hay nada de qué preocuparse. El caso es que volvemos a la batalla y vemos como el arma de Sanemi golpea la de Yomi para darle más fuerza. Y en cuanto chocan las armas comienzan a cambiar al color carmesí de repente y los pilares usan todas sus fuerzas en este último ataque. Y así en un momento que cuando se ha animado a gritar a todos en las salas de cine Genja, Tokito, Sanemi y Yomi lo harán cortar en la cabeza a Kokushibo la primera luna superior. En cuanto es derrotado Kokushibo recuerda a Yorichi y dice que cada vez que sonreía se sentía mal y no podía evitarlo. Recuerda que cuando hablaron de sus respiraciones no tenían sucesores pero de repente su hermano comenzó a ser optimista y a sonreír. Que decía que estaba muy orgulloso de que su generación fuera la única especial. Pero que cuando sonrió sintió ganas de vomitar por irritación y repudio. Y se pregunta que fue tan divertido mientras volvemos a la batalla y vemos que su cabeza ha sido arrancada de su cuello. Es así que el demonio comienza a pensar en los pilares y se sorprende de sus aptitudes. De que Tokito no haya soltado la espada a pesar de estar cortado en dos. De Genja usando técnicas de sangre demoníaca a pesar de ser un humano. Y de Sanemi sin morir por la perdida de sangre después de haber sido cortado una y otra vez. Y sobre todo de Yomi quien crece a un ritmo que rivaliza con el de los demonios y tenazmente supera sus límites. Dice que todos esos tipos ni siquiera son usuarios del aliento solar y tiñen sus espadas de rojo. Y se pregunta que tiene de divertido ver ese mundo pues la sola idea de perder lo enfurece. Es así que reuniendo sus fuerzas comienza a pararse de nuevo mientras dice que nunca volverá a perder incluso si cortan su cabeza. Y sin más detiene el sangrado mientras comienza a reunir sus fuerzas de nuevo. Al verlo Yomi se da cuenta de que se está recuperando por lo que le dice a Sanemi que no pare de atacar, que no se atreva a dejar que Tokito y Genja sacrifiquen sus vidas en vano. Ante esto Sanemi le responde con lágrimas en los ojos que pensaba exactamente lo mismo y que cortará y cortará hasta que esa cosa desaparezca de la faz de la tierra. Y así se lanza al ataque de nuevo usando la respiración del viento en su octava postura. Por su lado Yomi también ataca usando la quinta postura de la respiración de la roca mientras el demonio sigue intentando regenerarse. Y para hacer más rápida la recuperación, Kokushibo le corta el brazo a Tokito para que suelte la espada y poder quitársela por fin. El caso es que Kokushibo comienza a quitarse la espada mientras los pilares se lanzan al ataque de nuevo y dice que no se rendirá y que todavía puede regenerarse. Y que si puede superar esto, no morirá. Que ellos ya están acabados y el poder de sus espadas y sus técnicas se desvanecerá muy pronto. Y que aún así vencerá la muerte a pesar de que su cabeza fue cortada y vemos que efectivamente ya se está regenerando. Ante esto los pilares lo atacan con todas sus fuerzas pero Kokushibo los esquiva en un parpadeo y parece que ha completado su regeneración. Y así en un panel totalmente impresionante vemos la forma final de Kokushibo, la primera luna superior. Por su lado Sanemi no puede creer lo que está viendo pero Yomi le grita que siga atacando ya que el cuerpo de la luna debería estar débil porque acaba de regenerar su cabeza. Y mientras se lanzan al ataque le dice que este demonio no se regenera tan rápido como Musan así que deben apuntar a su cabeza una y otra vez. Mientras tanto Kokushibo dice que ha vencido y que ahora cualquier ataque contra él no tendrá sentido con excepción de la respiración solar. Y que ahora no perderá pero no puede agregar nada más pues en ese momento se ve reflejado en la espada de Sanemi. Al verse el demonio se pregunta que es esa forma tan fea que ha adoptado. Y en ese instante tiene una visión de su hermano pequeño Yorichi quien le recuerda que su sueño era convertirse en el samurai más fuerte del país. Y que él también soñaba con eso que quería convertirse en el segundo samurai más fuerte de Japón. Kokushibo se queda congelado ante lo que ve reflejado y se pregunta si realmente eso es lo que quería. En este instante el demonio nota que la parte en la que lo apuñaló Tokito está desapareciendo. Y ante esto sin dudarlo pero ni un segundo el pilar de la roca le destroza la cabeza de un solo golpe. Y Sanemi termina el trabajo cortándole el cuerpo usando la respiración del viento. Ante esto el demonio intenta hacer algo en un último intento desesperado pero ya no puede usar sus técnicas de sangre demoníaca por lo que cae al suelo totalmente derrotado. Pero en el último momento dice que todavía puede regenerarse que aún no ha perdido. No obstante vuelve a tener una visión de su hermano ahora anciano quien le dice que eso es desgarrador mientras su cuerpo sigue desapareciendo. Y no le queda más que sorprenderse de la fiereza con la que le cortaron la cabeza. Que su cuerpo esté cortado en trozos y aplastado hasta desvanecer pero aún así no está dispuesto a aceptar la derrota. Es así que con su último aliento el demonio se pregunta por qué vivió durante cientos de años y si realmente tenía tanto miedo a morir que se convirtió en un monstruo horrible. Y que si tantas eran sus ganas de ser tan fuerte que se comió a todos esos humanos. Se pregunta cómo llegó a convertirse en esa miserable criatura y recuerda por última vez a su hermano menor mientras acepta por fin que quería ser como él. Pues ahora después de una impresionante batalla Kokushibo la primera luna superior ha sido derrotado por Sanemi, Gyomei, Tokito y Genja. Es así que luego de que los pilares logran acabar con la primera luna superior que tenemos sus últimos recuerdos donde dice que en los tiempos en que nacieron él y su hermano los gemelos eran considerados de mala suerte pues causaban conflictos en el sucesor. Y que aparte de eso su hermano Yorichi nació con una horrible marca de nacimiento por lo que su padre ordenó que lo desvivieran. Pero que cuando su madre escuchó eso perdió el control de sí misma por lo que al final en lugar de acabar con la vida de su hermana se decidió que se convertiría en sacerdote de un templo una vez que cumpliera 10 años. Kokushibo recuerda que su crianza como hermanos fue muy diferente pues tanto su cuarto, ropa, educación e incluso la comida era diferente. Y que por eso Yorichi nunca se apartó del lado de su madre pues cada vez que lo veía la estaba abrazando del lado izquierdo. También recuerda que solía ir a la habitación de su hermano cuando su padre no se daba cuenta. Y que como sabía que se daría cuenta si le regalaba alguna de sus cosas a Yorichi él mismo hizo una flauta y se la regaló. Dice que desde que era un bebé nunca vio a Yorichi sonreír y que no habló hasta los 7 por lo que la gente pensó que era sordo. Pero que él se dio cuenta que era diferente un día mientras practicaba su esgrima en el jardín. Pues su hermano habló por primera vez de manera fluida y le preguntó si su sueño era convertirse en el samurai más fuerte del país. Y que después de eso él repentinamente comenzó a decir que quería ser un samurai y aunque se suponía que debía ser enviado al templo una vez cumpliera 10 años. Y se pregunta si acaso no lo entendía y dice que cuando su hermano le sonrió por primera vez él solo pudo sentir repugnancia. Pues alguien que corría hacia su madre y se aferraba a ella en el momento en que la veía no tenía madera para convertirse en un samurai. Pero que después de eso su hermano comenzó a decir que también quería que le enseñaran y que el maestro que su padre le había asignado le dio una pequeña espada para que practicara. Kokushibo nos cuenta que todo lo que le dijeron fueron instrucciones básicas sobre cómo sostener la espada y tomar una postura y que entonces el maestro le dijo que lo atacara directamente. Es así que Yorichi se lanzó directamente al ataque y golpeó en repetidas ocasiones al sensei para después golpearlo en el pie y hacerlo caer de manera estrepitosa ante la sorpresa de su hermano. Kokushibo dice que en ese punto de su vida no importaba cuánto lo intentara no podía ganarle a su maestro pero que Yorichi en un abrir y cerrar de ojos lo golpeó en cuatro ocasiones y lo venció. Pero que después de eso Yorichi jamás volvió a decir que quería ser un samurai pues dijo que no podía soportar el tener que golpear a alguien más. Kokushibo dice que él realmente quería saber el secreto de la fuerza de su hermano y que se lo preguntó en varias ocasiones. Hasta que Yorichi le respondió que antes de que alguien hiciera algún ataque tomó una respiración muy profunda y que luego se fija en sus contracciones musculares así como el movimiento de sus huesos y el flujo sanguíneo. Dice que le tomó un tiempo entender las palabras de su hermano pero que se dio cuenta que él podía ver a través del cuerpo de una criatura viviente y que al igual que con su marca también nació con una visión especial y tenía la capacidad física para responder de inmediato a esa vista. Por lo que el chico que pensó que era lamentable todo ese tiempo era claramente más fuerte que él. Ante esto Kokushibo pensó en trabajar más fuerte con la espada pues tenía un gran talento que todos apreciaban pero que aún así avanzaba al paso de una tortuga frente a un prodigio único como Yorichi. Es así que Kokushibo dice que pensaba que sería genial si se le diera un talento único a alguien que lo desea pero que Yorichi parecía extremadamente aburrido cuando hablaba de la espada. Que tenía una habilidad con la cual podría superar a todos los demás pero no parecía feliz en absoluto pues para él la espada tenía el mismo valor que los juegos infantiles. Es así que sus posiciones repentinamente se invirtieron ya que el sensei le informó a su padre lo que había sucedido en su enfrentamiento con Yorichi y su hermano pasó a ser el sucesor mientras que él sería trasladado al templo cuando cumpliera 10 años y que su sueño de convertirse en samurai nunca se haría realidad. El caso es que el tiempo pasó y recuerda que cierta noche su hermano llegó a su habitación con terribles noticias pues su madre acababa de fallecer. De inmediato le preguntó qué fue lo que sucedió y su hermano sólo le respondió que lo sentía pero que le preguntara a uno de los criados que había sucedido pues él se marcharía al templo ahora mismo y se despide de él diciéndole que pensaría en la flauta que le regaló hace años como si fuera él y que no importaba cuán lejos esté nunca se deprimiría y trabajaría diligentemente todos los días de su vida. Al escuchar esto Kokushibo no podía creer que su hermano hubiese guardado esa flauta como un tesoro y dice que cuando sonrió con esa basura entre sus manos no entendió por qué era tan feliz y una vez más sintió repugnancia pero no podía decirle absolutamente nada. Dice que su hermano inclinó la cabeza con una mirada satisfecha y luego se fue caminando a un lugar tomando sólo lo que tenía sobre él y ningún otro equipaje. Es así que el tiempo pasó y cuando Kokushibo leyó el diario de su madre se dio cuenta que al parecer su hermano estaba muy enterado sobre su enfermedad pues ella había estado sufriendo molestias en su lado izquierdo por varios años ya y al leer esto de inmediato recuerda a su hermano y como siempre estaba abrazando a su madre de ese lado y de inmediato llegó a la realización de que su hermano no se aferraba a su madre sino que la estaba apoyando porque su enfermedad la debilitaba y sin más comenzó a destrozar el diario mientras la envidia lo corroía por dentro y comenzaba a despreciar a su hermano desde el fondo de su corazón. Es de esta manera que Kokushibo recuerda que su padre mandó de inmediato un mensajero al templo para que llevara a su hermano de vuelta pero que éste había desaparecido por completo y fue así que su deseo se hizo realidad inesperadamente y que después de eso vivió durante 10 años una vida pacífica e incluso fue bendecido con una esposa e hijos y que el flujo del tiempo se sentía extraordinariamente lento. Hasta que un día su campamento fue atacado por un demonio y el tiempo que sentía que pasaba lento comenzó a fluir nuevamente pues su hermano apareció de nuevo en su vida acabando con el demonio y salvándolo con sus impresionantes habilidades. Dice que su habilidad con la espada había mejorado enormemente hasta el punto de pensar que su habilidad cuando era niño era insignificante pues derrotó fácilmente algo que ni siquiera era humano y que apenas vio a su hermano sus días tranquilos fueron destrozados y los celos y el odio ardieron en su estómago una vez más. Dice que su hermano se disculpó con él por llegar tarde y por la muerte de sus subordinados y que pudo notar que era realmente fuerte y se había convertido en un hombre sin defectos y que al ver esa fuerza y habilidad él quería eso para él por lo que abandonó su hogar y a su familia para seguir el camino de cazador de demonios con su hermano. Recuerda que nuestro hermano le enseñaba a todos sus técnicas de espada y de respiración pero nadie podía alcanzar su nivel por lo que Yorichi se adaptó a las fuerzas de cada persona y les enseñó una técnica de respiración modificada y que fue así como las derivaciones de la respiración solar comenzaron a aparecer una tras otra. O sea que en resumen Yorichi creó la mayoría de las respiraciones que hemos visto a lo largo de esta historia. El caso es que el tiempo pasó y Kokushibo también logró despertar la marca del cazador pero no pudo llegar a usar la respiración solar y tuvo que conformarse con una variante que más adelante llamaría la respiración lunar. Dice que pensó que podría alcanzar a su hermano si entrenaba un poco más pero mientras tanto se angustiaba por esos dolorosos pensamientos y es que las personas con la marca comenzaron a morir masivamente y que como consiguieron la marca a cambio de sus vidas esa era dorada de los cazadores llegaría a su fin y se dio cuenta que tampoco existía un futuro para él ni le quedaba tiempo para entrenar. Es así que Musan apareció en su vida y le sugirió que se convirtiera en demonio para arreglar su problema pues de esta manera viviría para siempre. Además de que se podrían ayudar mutuamente ya que Kokushibo deseaba perfeccionar sus habilidades y él quería convertir en demonio a un guerrero que pudiera usar las respiraciones. Y así inclinando la cabeza Kokushibo abrazó ese destino y aceptó convertirse en demonio mientras dice que el destino que quería desde el fondo de su corazón estaba frente a él y fue liberado de todas sus ataduras. O que al menos así debió haber sido pues su hermano apareció una vez más frente a él y le demostró que realmente trascendió este mundo. Pues mientras estaba frente a él se dio y murió de vejez dejándole claro que nadie ni siquiera Musan pudo causarle un rasguño y se pregunta por qué siempre lo hace sentir tan patético. Y es aquí que vemos lo que pasó después de que Yorichi muriera frente a su hermano. Pues la luna de inmediato se lanzó al ataque y lo cortó por la mitad mientras la sorpresa se reflejaba en su rostro. Pues al cortarlo también cortó la flauta que muchos años atrás le había regalado y recuerda cuando le dijo que pensaría en esa flauta como si fuera él y por eso era un tesoro. Y así mientras las lágrimas inundaban el rostro de la primera luna superior le dice a su hermano que se detenga y que lo odia. Que el solo ver su cara lo hace querer vomitar y que al escuchar su voz la frente le crujía de ira. Pero a pesar de todo eso y de haber vivido tantos siglos aún puede ver el rostro de su hermano nítidamente en sus recuerdos siendo este el rostro que más quería olvidar. Que no puede recordar el rostro de sus padres y tampoco el de su esposa e hijos pero el de Yorichi lo recuerda tan claro como el agua. Y que al igual que el único y singular sol todos los humanos que lo rodeaban lo anhelaban y extendían sus manos rogando por él. Sin embargo su única opción era retorcerse del dolor y sufrir hasta convertirse en cenizas y desaparecer. Es así que vemos desvanecerse los últimos restos del demonio mientras dice hubo nada de esta vida. Pues abandonó su hogar y su familia y cortó a su descendiente sin dudarlo. Que abandonó su pasado de samurai y a pesar de haber llegado tan lejos no sirvió de nada. Recuerda que su hermano le dijo que todos los que se dedican a un objetivo llegan al mismo destino pero que él nunca llegó ahí y no pudo ver el mismo mundo que él. Dice que después de su muerte todo espadachín que conocía de la respiración solar fue masacrado por Musan y por él. Y se pregunta entonces por qué la respiración aún existe. Y por último se pregunta por qué no puede dejar nada atrás. Por qué su hermano y él eran tan diferentes y sobre todo por qué rayos nació. Y desaparece en la nada aún anhelando la respuesta de su hermano que nunca va a llegar dando por finalizada ahora sí la vida de la primera luna superior. Luego de que la luna superior número 1 es derrotada vemos a Yomi deteniendo a Shinazugawa pues este sigue fuera de sí golpeando al aire aunque Kokushibo ya ha desaparecido. Al darse cuenta de esto el pilar del viento cae desmayado y Yomi dice que le sorprende que se haya seguido moviendo a pesar de haber perdido el conocimiento y lo coloca en el suelo a la vez que intenta determinar la ubicación de Genja y Tokito. Y aquí amigos agarren sus pañuelos y prepárense para llorar porque la mangaka no nos tuvo piedad. El caso es que al primero que Yomi logra ubicar es a Genja quien se encuentra en el suelo unos cuantos metros cortado por la mitad mientras se desangra. Yomi de inmediato corre a su lado y le dice que todo está bien pues aún en ese estado Genja sigue preocupándose por sus amigos. Sin embargo Genja le dice que no se preocupe por él y que ayude a Tokito rápido pero el pilar de la roca lo observa con lágrimas en los ojos y dice que probablemente Genja solo siga con vida porque absorbió partes de demonio. Y antes de ir hacia Tokito para ayudarlo coloca a Sanemi junto a su hermano para que se acompañen en estos últimos momentos y Genja se alivia de ver a su hermano con vida. Es así que en cuanto llega junto a Tokito Yomi le dice que esto fue posible gracias a Genja y a él que le agradece desde el fondo de su corazón y lo respeta absolutamente pues a pesar de ser tan joven dio todo de 100 en la batalla. Que derrotarán a Musan e irán con él luego así que puede descansar en paz y procede a cerrar sus ojos. Pues Tokito Muichiro el pilar de la niebla ha muerto después de la estrepitosa batalla contra la primera luna superior. El caso es que en algún lugar de su conciencia Tokito despierta y se encuentra con su hermano pero este le dice con lágrimas en los ojos que no vaya ahí. No obstante Muichiro le pregunta por qué y si acaso no lo va a felicitar por esforzarse tanto y su hermano le pregunta también por qué no huyó de la pelea contra Kokushibo si solo tiene 14 años. Ante esto Muichiro dice que no puede abandonar a sus amigos y huir pero su hermano continúa reclamándole y le pregunta si al menos sabe por qué nació. Y Muichiro dice que sí, que él nació para ser feliz y le pregunta si acaso él no sintió lo mismo, si de verdad nunca sintió ni un momento de felicidad. Que él fue feliz cuando vivían los cuatro juntos como familia y que desde que se quedó solo tuvo momentos dolorosos y tristes pero que hizo amigos y se divirtió y pudo sonreír nuevamente, que tuvo tantos momentos felices que no podría ni contarlos. Y le pregunta si acaso eso es tan malo, que él nunca huyó de nada, siempre se enfrentó a todo y arriesgó su vida por sus amigos y no se arrepiente de ello. Que por favor no le diga que fue una muerte sin sentido, que los demás pueden decir lo que quieran pero que no quiere que su hermano le diga eso. Es así que en ese momento su hermano se acerca y lo abraza llorando mientras le dice que él solo quería que no muriera y su hermano le devuelve el abrazo pues por fin se han reunido de nuevo. De vuelta en la fortaleza Sanemi despierta solo para encontrarse con la imagen de su hermano desangrándose a su lado y de inmediato comienza a preguntar qué fue lo que sucedió y por qué su cuerpo se desintegra como el de un demonio. Y le dice que no se preocupe por eso, que su hermano mayor hará algo al respecto. Pero Genja solo alcanza a decirle que lo siente, que en el pasado lo culpó por la muerte de su madre y lo siente por eso y por haber sido una carga. Y así en una de las escenas más desgarradoras de esta historia Sanemi le responde que jamás fue una carga para él, ni una sola vez y le pide que no muera, que no se atreva a irse antes que él, pero Genja tan solo le agradece por protegerlo. Que Sanemi intentaba protegerlo a él y él a Sanemi mientras comienza a desaparecer cual demonio. Y por último le dice que tuvo varios recuerdos horribles y que quiere que sea feliz pues Sanemi es la persona más amable del mundo. Y este solo escucha a su hermano mientras las lágrimas corren por sus mejillas. El caso es que Sanemi se abalanza sobre su hermano en un último intento desesperado mientras le ruega a Dios que no se lo lleve. Pero ya es muy tarde pues Genja le agradece por última vez y termina de desvanecerse en los brazos de su hermano mientras este se lamenta por su pérdida. Por su lado Yomei que escuchaba todo esto a lo lejos se acerca a su compañero lentamente y le dice con lágrimas en los ojos que tienen que seguir, que levante la cabeza pues esto no se acaba hasta que Musan sea derrotado. Luego de que perdemos a Tokito y a Genja en la batalla contra Kokushibo pasamos con Tanjiro y Tomioka enteranos de la terrible noticia. Pero Tanjiro se motiva pensando que debe pelear hasta el último momento pues todos los demás lo hicieron. Así que él también peleará con todas sus fuerzas y no dudará a pesar de ser un ser imperfecto y alguien que no pudo heredar nada. Y dice que eso lo entendió después de leer la carta del hermano pequeño de Kyojuro pues se supone que hay tres estilos para la danza del dios del fuego pero él solo conoce 12. Por otro lado los hijos de Ubuyashiki siguen la pelea desde su base mientras dicen muy preocupados que Tamayo no lo logrará y que Musan se recuperará. Ante esto una de las hermanas pequeñas dice que la primera tropa de espadachines llegará pronto a la ubicación de Musan y que la segunda tropa llegará inmediatamente después. Al escuchar esto el mayor se voltea de inmediato y le dice que los detenga y que mantengan su posición hasta que lleguen los pilares. Pero ya es muy tarde pues en un siguiente panel vemos que los cazadores de apoyo ya han llegado a Musan y de inmediato empiezan a buscar maneras de cortarlo. Pero justo 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 Musan emerge del capullo y se eleva por la fortaleza y al parecer tiene una nueva forma. Pero no tenemos tiempo de apreciarla pues de inmediato se lanza hacia un cazador y lo corta por la mitad. Y sin darle tiempo a los demás para reaccionar acaba con todos en cuestión de segundos moviéndose a una velocidad increíble. Por su lado el hijo del patrón grita desesperado que se detengan pues solo serán comida para Musan y se recuperará por completo. Pero como vimos los cazadores ya han sido aniquilados y Musan se lo hace saber para después acabar también con el cuervo. Es así que Musan comienza a caminar lentamente por la fortaleza mientras dice que cuando vives por mil años pierdes esa sensación de comer comida deliciosa. Pero que ahora que está hambriendo todo lo que come le sabe realmente maravilloso. Y que como le llevó toda esa comida para recuperarse Ubuyashiki tiene sus respetos. Y por fin podemos apreciar la forma final de Musan. Y ante esto solo puedo decir imagínense lo animado. El caso es que Musan también dice que tal vez convierta a los hijos del patrón en demonios si inclinan su cabeza ante él pues acaba de perder la mayoría de sus subordinados y unos nuevos no le vendrían mal. Ante esto el hijo del patrón de inmediato da la orden de detener a la segunda tropa y forzar la retirada pues Musan solo recuperará su resistencia si come más espadachines. Es de esta manera que vemos que Musan aún tiene la cabeza de Tamayo entre las manos mientras esta está por desaparecer. Y le dice que al parecer su medicina para convertir los demonios en humanos no funcionó después de todo. Al escucharlo Tamayo le responde que ese es el día en que se irá al infierno y Musan simplemente dice que cientos de personas le han dicho esas mismas palabras pero que estas nunca se harán realidad. Y con lágrimas en los ojos Tamayo solo alcanza a decirle que le devuelva a su esposo e hijos. Y Musan la ve directamente a los ojos y le dice que está bien, que muera ahí mismo y vaya con la familia que ella misma aniquiló. Y destroza su cabeza de un solo apretón acabando así con la doctora Tamayo. El caso es que en otro lado de la fortaleza Yushiro siente desaparecer la presencia de Tamayo y cae al suelo mientras lo desgarra con los dedos pues el dolor que siente por su muerte es incomparable. Y mientras esto sucede vemos que Musan sigue causando estragos acabando con los cazadores que se encuentra a su paso aniquilándolos sin piedad. Y luego una vez acaba con todos los cazadores que se encontró dice que aplastará a todos los cazadores de demonios esta misma noche pues ya se ha recuperado con todos los humanos que se ha comido. Ante esto el hijo del patrón se preocupa mucho pues sus órdenes llevaron a los cazadores hacia Musan y ahora han sido eliminados. Dice que todos se esforzaron durante cientos de años para ese día y él lo ha arruinado. Pero en ese momento una de sus hermanas le da una cachetada para hacerlo entrar en razón y le dice que no pierda la cordura y que de las siguientes órdenes pues la pelea aún no ha terminado. En cuanto recibe la cacheta del hijo del patrón dice que tanto su padre, su abuelo y todos los demás soportaron la misma presión y dolor y sin más se pone de pie y una vez más comienza a dar sus indicaciones a los cazadores. Les dice que sigan enviando refuerzos a la ubicación de Musan y que los cuervos repartan talismanes pues Musan tiene un rango de ataque increíblemente amplio. También da la orden de que los demás pilares se reúnan inmediatamente con todos los demás miembros pues deben enfocar todas sus fuerzas en un solo lugar al instante. De inmediato los cuervos comienzan a avisar a los pilares que Musan ha revivido y que deben reunirse en su ubicación inmediatamente. Al escuchar esto Iguro comienza a analizar la situación y dice que Tokito y Gen ya han muerto pero que Kokushibo fue derrotado y se pregunta qué demonios ha estado haciendo él en comparación. También dice que la técnica de la demonio del Biwa no es exactamente letal pero que ella puede extender este juego del gato y el ratón por años y que de esta manera está reteniendo a dos pilares por lo que ellos deben encontrar una forma de salir de esta situación o simplemente no podrán reunirse con los otros pilares. Por su lado Mitsuri se pregunta lo mismo que Iguro pero en ese momento alguien la toma por la espalda y se la lleva de ahí en un parpadeo. Y no sabemos qué sucede pues cambiamos de escena y ahora vemos a Tomioka y a Tanjero caminar por la fortaleza hasta que se encuentran con Musan en su forma final. Y este voltea a verlos directamente con las peores intenciones. En cuanto Tanjero, Tomioka y Musan se encuentran este último los mira directamente con indiferencia y después de su primera impresión Tanjero le pierde el miedo y comienza a enojarse mientras recuerda a todas las personas a las que este les ha hecho daño. Es así que la ira se apodera de nuestro protagonista pero Tomioka le dice que se calme pues así no podrá pensar de manera clara. Por su lado Musan continúa viéndolos desde lejos sin expresión alguna en su rostro hasta que le dice que todos ellos son realmente insistentes y que lo enferman desde el fondo de su corazón pues cada vez que abren la boca solo es para remarcar esa tonta noción de vengar a sus hijos, padres o hermanos. Y que varios de ellos sobrevivieron y con eso debería ser suficiente. Al escuchar esto Tanjero y Tomioka simplemente no pueden creer las palabras del demonio. Y este continúa hablando preguntándoles cuál es el problema de que sus familias hayan sido aniquiladas. Que en lugar de eso deberían pensar que ellos son afortunados por haber sobrevivido y volver a vivir la vida como solían hacerlo. Y para intentar explicárselos mejor establece una analogía. Les dice que ser eliminado por él es lo mismo que encontrarse con una gran calamidad y se compara con diluvios, huracanes, erupciones volcánicas y terremotos. Y dice que nadie trata de vengarse de un desastre natural sin importar cuántas vidas arrebate. Les dice que los humanos que han muerto no pueden volver a la vida. Entonces ¿por qué simplemente no dejan de quejarse del tema todo el tiempo y viven tranquilos ganándose la vida? Pues la mayoría de los humanos vive así su vida y que los cazadores de demonios son un grupo de descarriados por no vivir la suya de la misma manera. Y que ya está muy cansado de relacionarse con gente así y que realmente él es el que quiere ponerle un fin a todo. Al escuchar todo esto Tanjiro solo se queda congelado mientras le dice a Musan que es un ser al que no se le debería permitir existir. Es así que Tanjiro comienza a analizar la situación y dice que Musan no puede ser derrotado simplemente cortándole la cabeza por lo que deben sacarlo y exponerlo al sol de alguna manera. Es así que mientras esperan a que lleguen todos como les ordenaron necesitan encontrar una manera de prolongar esta pelea hasta el amanecer y que deben extraer al menos un poco de información útil sobre Musan y decirles a todos. Así que sobrevivirá hasta ese entonces pues recién ahí es cuando comienza la verdadera batalla. El caso es que Musan ataca de inmediato estirando su brazo de manera inhumana hacia Tanjiro y Tomioka y estos saltan para esquivarlo. Y después comienzan a correr por la habitación mientras Musan lo destroza todo a su paso y en serio que me muero por ver estas secuencias animadas. Por su lado Tomioka intenta frenar el ataque usando su postura de calme en otro cuadro simplemente maravilloso. Mientras dice que el brazo es tan filoso como una espada y tiene un rango de alcance increíble. Y a la vez vemos que Tanjiro se encuentra en los mismos apuros y dice que solo está esquivando los ataques por instinto ya que no puede seguirle el ritmo con la vista. Es así que Tanjiro intenta acercarse a Musan para cortarlo y corre hacia él esquivando sus ataques hasta que se coloca al lado del demonio y parece tener una oportunidad. Sin embargo Musan usa su otro brazo para frenarlo pero Tanjiro esquiva ambos de manera increíble y encuentra una apertura para cortar. Por lo que sin dudarlo se prepara para lanzar su golpe pero en ese momento es golpeado en el ojo por Musan Tan pero tan rápido que ni siquiera podemos ver el brazo y cae al suelo con un golpe sordo a la vez que el rey de los demonios lo ataca de nuevo ahora que no puede defenderse. No obstante en el último segundo nuestro protagonista es rescatado por Tomioka quien le dice que no se le acerque pues no podrá cortarlo ya que la fuerza de una luna superior no es nada comparada a la de Musan. Por su lado Musan se da cuenta de su plan y les pregunta si acaso buscan ganar tiempo hasta el amanecer y les dice que la luz no puede penetrar la fortaleza y además no cree que puedan lograrlo siendo solo tres pilares. Al escuchar esto Tanjiro y Tomioka se sorprenden muchísimo y Musan les revela que tanto el pilar de la serpiente como el pilar del amor han sido asesinados por el demonio del Biwa y nos muestran un impactante panel de ambos pilares aplastados por la técnica del demonio. Pero no tienen tiempo para ponerse tristes o llorar pues deben seguir esquivando los ataques de Musan los cuales no paran ni por un segundo. Es así que Tanjiro dice que no importa que haya perdido un ojo pues aún puede ver cosas a través del olfato y sin más toma aire para seguir peleando pero los ataques son tan rápidos que no puede ni siquiera olerlos y el cansancio de sus anteriores batallas comienza a cobrar factura pues no puede seguir respirando. Es así que nuestro prota se desequilibra y choca contra una pared para después caer al suelo y parece que este será su fin pues el ataque de Musan va directamente hacia él y ya no puede esquivarlo. Pero en ese momento y con una entrada épica Mitsuri vuelve a la batalla y aparece tras Musan en otro momento que nos hará saltar de nuestros asientos y atacándolo directamente con la respiración del amor en su sexta postura logra darle un golpe pero aunque logra impactarlo no le hace el menor rasguño. Por otro lado vemos que no solo Mitsuri sobrevivió sino que también Iguro quien rescató a Tanjiro antes de que Musan lo golpeara y después con unas cariñosas palabras le pide que retroceda. Al ver a los pilares Musan se pregunta cómo es que ambos sobrevivieron y perdiendo la compostura le gritan a Kime que demonio se está haciendo. Pero esta no puede responder su pregunta pues está siendo controlada por Yushiro quien dice que la demonio no puede responder porque su vista está siendo manipulada por él y usando el poder del demonio hace que su voz escuche por toda la fortaleza y le dice a Musan que ha cometido el peor y más grave pecado del mundo ya que le ha arrebatado a Tamayo por lo que le ordena que se ponga de rodillas y se arrepienta por arrebatársela y que él lo eliminara de la faz de la tierra mientras lágrimas de ira y tristeza corren por sus mejillas. Es así que la fortaleza comienza a cambiar de aspecto rápidamente pues Yushiro está tan furioso que no puede controlarse y hace que el demonio del vivo use su poder en repetidas ocasiones. Es de esta manera que nos explican lo que sucedió cuando se llevaron a Mitsuri y vemos que fue Yushiro quien le explica que es un demonio pero también su aliado y que debe cooperar con él. Le dice que él se encargará del demonio del vivo mientras ella hace de señuelo así él podrá poderarse de su visión y luego entrar en su cerebro, deshacerse del control de Musan y tomar el control de su mente. Y así fue como hizo que Musan pensara que los otros pilares y cazadores estaban muertos para que de esta manera pudieran reunirse y atacarlo en conjunto. El problema es que Mitsuri tuvo que salir antes pues Tanjiro y Tomioka corrían mucho peligro y no podía dejarlos morir. Por su lado vemos a Tanjiro intentar sostenerse mientras la fortaleza se mueve mucho y Musan de inmediato busca a Nakime hasta que la encuentra y dice que hay alguien a su lado y rápidamente se da cuenta de que es Yushiro. Por otro lado vemos a Yushiro controlando con furia a Nakime hasta que sus manos comienzan a verse afectadas por Musan. Pues está comenzando a recuperar el control de Nakime e incluso está empezando a absorber sus células. Y así ambos comienzan una batalla por el control del demonio del Vigua lanzando unos tremendos gritos. Sin embargo la batalla es interrumpida casi de inmediato por Tomioka e Yiguro quienes atacan usando la cuarta postura de la respiración del agua y la primera de la respiración de la serpiente. Y ante esto Musan extiende sus brazos para repelerlos en un panel totalmente increíble. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que Yushiro comienza a recuperar el control sobre Nakime ya que Musan está siendo distraído por los pilares hasta que logra una vez más manipular la fortaleza y hace que todos los que peleaban con Musan caigan junto a él. Y mientras cae en el rey de los demonios extiende la mano y cierra el puño rápidamente destrozando así la cabeza de Nakime ante la sorpresa de Yushiro quien dice que ahora que Musan hizo eso la fortaleza comenzará a colapsar. Es así que mientras la fortaleza se mueve en diferentes direcciones Mitsuri intenta atacar a Musan, pero este repele sus ataques con la misma expresión de aburrimiento y luego volteando a ver a los demás cazadores lanza un golpe también y esta vez logra darle a Tanjiro en el hombro afectándolo mucho. Y justo en ese instante se escucha un tremendo estruendo que indica que la fortaleza está por colapsar y el edificio en el que se encuentran todos comienza a elevarse a una velocidad vertiginosa. Mientras el edificio sube Musan ataca de nuevo a Mitsuri y parece que esta vez sí le dará, pero Tanjiro le lanza una espada para distraerlo y lo golpea en la cabeza y el pilar de la serpiente aprovecha esto para rescatar a Mitsuri. Es de esta manera que Musan voltea a ver a Tanjiro con la ira reflejada en el rostro y en ese momento el edificio choca contra lo que parece ser la superficie. Y así amigos, para finalizar este épico arco del castillo infinito, Musan y los pilares son expulsados al exterior donde deberán continuar la pelea hasta que alguno de los dos bandos resulte vencedor. Y así, con la batalla final entre Musan y los pilares siendo llevada al exterior para su gran desenlace es que llegamos al final de este resumen del arco del castillo infinito de Kimetsu no Yaiba. Si este video te gustó no olvides dejar tu like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros. Y antes de despedirme me gustaría mandarle un saludo a los miembros más antiguos del canal. Para todos mis pilares, un saludo y muchas gracias.